Muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto continuar con la entrevista donde hemos pasado deportistas de América y de Europa de la más alta talla, pero que han ido aparejadas con visiones de vida y actuación en la vida cotidiana muy limpia, muy sólida, y hoy tenemos un jugador de primer nivel, también un gran ser humano, Marcelino Bernal Pérez. Marcelino, Jesús, gracias por la invitación. Oye, Marcelino, tú naces en una ciudad que yo lo personal quiero mucho y se come delicioso, es muy bonita, tiene mucha historia, naces en Tepic, platícanos un poquito de tu familia, de tu ciudad, de tus hermanos, de tus amigos, cómo se vio así cuando estabas pequeño, mi querido Marcelino. Bueno, es una ciudad pequeña, pequeña en relación a las, pues casi al resto del resto del país, ¿no? Es una, tenemos una población quizás en el estado, son un millón de habitantes, entonces no es así tan, tan grande, pero bueno, hay muchas cosas o muchas carencias en algunas cosas, pero yo vine a erradicar porque, bueno, pienso que aquí tengo calidad de vida, tengo un poquillo más, no tengo tanto tráfico, no tengo tanto smog, este, en cuanto a inseguridad, está bien la ciudad, entonces toda mi familia vive aquí, entonces estamos aquí este, este contentos, ¿no? Y bueno, pues aquí se nos da la oportunidad de ir al, de jugar al fútbol y después, bueno, pues a través de los años, pues ir al profesional, pero bueno, vivimos aquí, este, como todos los niños de esa época, pues jugando en la calle, jugando en la calle, literalmente eran dos piedras, ya tenías tu portería y bueno, es una pelotita y echar cáscara, ¿no? Eso lo, pues era lo más, lo más común. Yo vivía a la, a la periferia de la ciudad, en una de las orillas y bueno, pues no veía tanta circulación de coches, entonces, bueno, pues pedí, te repito, dos piedras y portería y a jugar y por ahí pasaba, ya se jugaba en un coche, pues quitar piedra, que pase y otra vez, a lo que sigue. Sí, sí, sí. Oye, Marcelino, ¿qué colonia? Vamos a evaluarlos de la colonia donde creciste. ¿Qué colonia era? Es. Es Colonia Menchaca, este, digo, te repito, en ese momento era la, la periferia y una de las ventajas que yo, pues se puede decir que tuve, porque después, exactamente en nuestra casa, este, de mis papás, he estado exactamente frente de una universidad, la Universidad Autónoma de Nayarit, donde, pues aquellos tiempos estaba la facilidad de poderte saltar, digo, pues nada más era una, literal, primero no había, no había, este, una marca que marcara la, la diferencia, después alguna valla, este, una, pues una reja, y bueno, pues una, 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 este, una, una barda, ¿no? Pero bueno, fácilmente te saltabas, entonces, como en la parte que daba hacia, hacia, de nuestra casa, hacia el frente de esta universidad, pues es la, la, la parte donde estaban las canchas deportivas, entonces había, pues ahí para, para jugar, y bueno, pues ahí, ahí también nos echamos nuestras, 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 tres años más adelante. Fíjate que hablabas de una universidad, la Universidad Autónoma de Nayarit, que han salido, excelentes juristas, se me ha tocado varias veces ir a dar conferencia, y la directora de la Facultad de Derecho, le mando un saludo, es parte de la estructura que dirijo a nivel nacional, es una excelente también jurista, una gran universidad, que de veras ha hecho aportaciones de, de abogados muy talentosos, que están en, en grandes puestos, de hecho, el director de posgrado de la Universidad Iberoamericana Santa Fe, Giovanni, también es egresado de, de esa universidad, como gente del Instituto de Investigación, es una universidad, igual ha dado futbolistas de calidad raudales, pues aquí tenemos, ahora sí que una joyita, mi querido Marcelino Bernal. Marcelino, tú empiezas también en un equipo que también ha dado muchos jugadores, que ha sido un semillero increíble, que son esos coras de Tepic, ¿verdad? Sí, 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 bueno, tuvimos ahí oportunidad de, de jugar primeramente, de ser parte de la primera o tercera división que se formó acá en Nayarit, específicamente Tepic, y después, bueno, participar en los coras, que son unos coras históricos, que es el equipo, pues de los más viejos de esta, de esta, de esta división, y bueno, pues recordando que en aquellos tiempos, solo había tercera, segunda y primera división, y bueno, pues te repito que es un, es un, este, un equipo histórico de los más, de los más viejos, que desafortunadamente nunca, nunca se pudo ascender a la primera división. Que sería algo interesante, con todo lo que ha producido, si nada más hicieran un equipo ahí, le salía completo. Oye Marcelino, te toca estar en coras, en una ciudad muy bonita, vivir todo este entorno, pues muy, me imagino, arraigada, una ciudad que te da, como dices tú, mucha calidad de vida, y cuando, ¿quién era tu ídolo primero? ¿Quién era tu ídolo a seguir, este, de acuerdo a tu posición, a lo que veías? ¿Quién eran los jugadores que tú veías en televisión que decías, yo quiero ser como ese? Bueno, mira, primeramente, déjame decirte que, bueno, vivimos de una familia humilde, que, pues, en aquellos tiempos, chavos, no teníamos televisión, este, realmente no, no teníamos, lo que de repente hacíamos, era, a ver, ya sabes, a la casa de un primo, que es el que tenía ese, ese privilegio. Era el ricachón de la casa, ¿verdad? Exactamente, era el bueno de la familia, y este, pero fíjate que en aquellos tiempos, más que nada, más que ver fútbol, o tratar de ver, ver en televisión, a mí lo que me llamó la atención era jugar, jugar y estar ahí, inclusive nunca fui, o nunca hubo la posibilidad en la cuestión, porque mi papá no le gustaba el fútbol, entonces no había la oportunidad de ir a esa mente a ver a los, a los colas, pero pues sí, te digo, el hecho de jugar, y el jugar, este, antes de ir a la escuela, después, obviamente, en la escuela en el recreo, este, después, fíjate que en el barrio había un equipo de, de, de fútbol, de personas, pues ya, pues yo las veía grandes, pues digo, yo tenía 8 años, 9 años, y yo veía, pues gente de 30, 35 años, pues para mí, pues era, era gente, gente grande, donde había el, el equipo de la colonia, y jugaban algunos, este, algunos familiares, tíos, primos, y bueno, junto con, con amigos, entonces, yo me iba con ellos, y ya sabes, la clásica, antes de empezar el partido, pues te vienes a ahí tus, tus, este, patadas, tus tiros a gol, y no se digan de medio tiempo, ¿no?, que eso es lo, lo clásico, que en el descanso, pues tú te vas a ir con otros amigos, pues a, 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 este, a patear ahí en la cancha, entonces, eso es lo que realmente me llamaba, me llamaba la atención. Oye, yo creo que ese potente disparo, ese, ahora sí, que desde nacimiento, cuando empezamos a ir a patear el balón, todo el mundo te va a haber dicho, oye, bájale, siempre le pegaste muy duro, mi querido Marcelino. Sí, fíjate que eso sí, fue una cualidad que tuve desde niño, es una cuestión innata, ¿no?, innata, totalmente, eso, y bueno, pues eso también nos costó, este, muchos regaños, porque ya sabes, este, cristales de ventanas al control, porque bueno, pues es lo clásico, ¿no?, jugando, y pues de repente se te sale ahí fuerte, todavía me tocó en esos inicios que te estoy hablando, de esos ocho, nueve años, con esos famosos balones de cuerpos, esos pesados, que cuando se mojaban, costaba patearlos, entonces. Ay, cuando te pegaban, ¿no?, un cabezazo, no quería patear. Entonces, estamos hablando, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no?, pero bueno, nos tocó esa transición y todavía nos tocó la última parte, donde se utilizaba ese balón. Que es muy duro. Oye, y después de este equipo, pues, en inferiores, en divisiones inferiores, ¿cómo se da la oportunidad para que empieces, para que te llamen a primera división? Bueno, mira, yo, este, después de que estuve ahí en Coras, en el 1983, hay una de las, se está preparando una selección para el Mundial Juvenil, precisamente en el 83, que iba a ser acá en México, y hacen, pues, una, digamos, una gira por el interior, no van a la parte de Jalisco, que es Guadalajara, van a Morelia, y la otra parte, pues, era Tepic, que sabían ellos obviamente que teníamos un equipo que, de segunda división, que siempre fue competitivo, eso sí, siempre fue, este, muy competitivo, una plaza muy difícil, muy complicada, y lo que hicieron los directivos de acá de esta, de acá de este equipo, pues, juntar jugadores de la tercera división con segunda, que dieran la edad, pues, obviamente, pensando en un posible llamado y o algunos, algunos jugadores que pudieran ir a esa selección, que pudieran llenar el ojo, pues, al entrenador. Y, bueno, tuvimos ese encuentro acá, este, acá en Tepic, y, este, bueno, pues, tuvimos una buena participación, me acuerdo que ganamos 4-2, creo, 4-1, 4-2, hice dos goles, y, bueno, pues, tuvimos un buen partido, y, bueno, pues, fui el único que le llamó la atención en ese tiempo, el entrenador era Mario Velarde, que empagó a descanso. Mario Velarde. Entonces, él me llama a la selección, y, bueno, pues, ahí es parte del proceso que para ir a la primera división. Y en el Inter, bueno, pues, nosotros en la segunda división tuvimos la oportunidad de llegar a una final, estamos hablando hace mucho tiempo, cuando, no sé si recuerdes, cuando ascendió Guastepec. Bueno, estuvimos ahí en la final, y, fíjate, cosa curiosa, las cosas se dan, y cuando nosotros calificamos en el último partido de la liga, en el torneo regular, y entonces, cuando se insula la calificación a esa liguilla, destituyen a nuestro entrenador y traen a un agente de experiencia, que es Jesús del Muro, para que dirija lo que es la liguilla, para buscar el ascenso, precisamente. Y, bueno, y en ese tiempo, pues, Jesús del Muro tenía mucha relación con Cruz Azul, y, bueno, entonces ya había ahí un vínculo, y, bueno, cuando vamos a la selección juvenil, bueno, pues, ahí ya es más el contacto, y, bueno, pues, ahí fue el camino para poder llegar a la primera división, y directamente, pues, a Cruz Azul. El vínculo. Oye, digo, se te hizo costumbre, iniciaste con este tema de Copas del Mundo, esta Copa, este Mundial Juvenil, en 1983, en México, donde, bueno, fue un inicio importante. ¿A quiénes tenías de compañeros que después destacaron, como tú, Marcelino? Bueno, pues, estaba Nacho Hombriz, este, Paul Moreno, Nicolás Navarro, Rodolfo Villegas, que son los que más destacaron en ese... Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. No sé si tuviste después a Nacho y a compañeros en Mundiales, pero, bueno, fíjate cómo se inicia ese proceso. Entonces, inicias en Cruz Azul. ¿Quién te debuta en primera división con Cruz Azul, Marcelino? Me debuta Alberto Quintano. Ah, mija, un jugador histórico. Jugador. Y con un buen equipo, como siempre, Cruz Azul, ¿no? Pues, fíjate que me tocó una etapa... Con un buen equipo, pero una etapa difícil, porque una de las cuestiones que él tenía, este entrenador Alberto Quintano, era que él quería jugadores de experiencia. Yo no recuerdo, la verdad, si él apenas estaba en sus inicios como entrenador o no, tenía poco dirigiendo, pero él quería jugadores de experiencia para este equipo. Y la verdad que nos costó mucho el poder jugar. Yo recuerdo jugadores que ya, inclusive, muchos de ellos, pues, se harán sus últimas temporadas, de algunos. Me recuerdo Carlos Averri Pirucci, me tocó luego esa última temporada, Gerardo Lugo, me tocó Nacho Flores, Rafael Toribio, Novoa, el portero, Adrián Camacho, Sergio Rubio. Entonces, sí me tocó gente, mucha gente de, pues ya, de experiencia que ya... Y muchos de ellos que ya iban, exactamente, que ya iban de salida. Entonces, sí nos costó un trabajo y venía gente que no era tan grande, que, pues ya que tenía tiempo ahí en el equipo, que también, bueno, pues era parte, parte importante porque estaba Armando Romero, Cristóbal Rico, Marco Trejo. Entonces, nos tocó ahí un poquillo de trabajo, el poder llenar el ojo al entrenador y, bueno, pues obviamente el poder debutar. Claro. Te toca esa etapa, pero bueno, después te vas al Puebla. Te vas a Puebla cuando Enrique Maurer, por evolución, en aquel momento mucho el fútbol, hace unas inversiones muy fuertes, jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Llegan jugadores como Larios, el Chepo de la Torre, llega el Chícharo, Arturo Álvarez, Edgardo Fuentes, Julio César Romero, Divaldo, Martín. Te toca toda esa época y será el regreso de Manuel Ola Puente, ¿no? En ese equipo. Sí, sí, sí. Fíjate, cosa curiosa, bueno, cuando... Te repito que cuando en la etapa, cuando Cruzul, la última etapa, ese último año que yo estuve, pues llegamos a la final, entonces yo había jugado de las 38 jornadas, yo había jugado como unas, quizás, no sé, 33, 34 partidos, entonces, y fue cuando me tuve que ir por algunas cuestiones, pues, del equipo, de entrenador, de cambio de jugadores, ¿no? Yo me acuerdo que el tema era que yo me fuera a Puebla y fuera Arturo Álvarez a Cruz Azul, pero bueno, se nos da, vamos, se hace ese cambio, yo voy a Puebla y llego en el, cuando el equipo, pues era un equipo de media tabla, no era un equipo tan competitivo todavía, estaba ahí, a veces, rascando ahí la liguilla, me tocó jugadores como precisamente este Paolo Moreno, Daniel Bartolota, Cossillo, Mangorosco, que estaban ahí, entonces, esa temporada, igual, pues, llego, la verdad que me fue bastante bien, porque jugando así como volante, recuerda que esa temporada y 12, 13 goles para un volante, pienso que eran, fueron bastante, bastante buenos, y al siguiente, justo antes de terminar ese, 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 ese torneo, es cuando Emilio Madure compra el equipo de Puebla, entonces, jugamos, el último, ahí jugamos, esa última, la última etapa, un poquito de liguilla, que quedamos eliminados, creo que en la primera, en la primera, este, la primera ronda, pero tuvimos la fortuna también de ese mismo año ser campeones de Copa, ya con Emilio Madure como, 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 como directivo, y, y, y al siguiente torneo, eso es lo que estás comentando, ¿no? Ya vinieron jugadores de, mucho, de mucha experiencia, jugadores que me han demostrado, mucho, mucho nivel, una calidad muy grande, y bueno, y bueno, pues ya se integra Pablo Hilarios, este, viene, este, Edgardo Fuentes, este, Benichepo, Chícharo, este, luego está Romerito, está, este, Edivaldo Martín, eh, después llega Mortero Aravena, este, Chícharo, eh, Pillo Dávalos, ya está Roberto Luis Esparza, regresa después, el siguiente año llega, regresa Arturo Álvarez, Mangrosco, Cocillo, eh, eh, sí, y algunos jugadores, bueno, que eran jóvenes, y que, y que empezaban, y bueno, pues tenían ahí sus, sus minutos cerca del Maguer, este, estuvo, estaba, en esa época, que estuvo Arturo Cañas, Carlos Polete, sí, sí, entonces, eh, pobres de, bueno, de nivel, este, de una calidad, no les dolía nada Marcelino, no les dolía nada ese Puebla, no, nada, y este, y el primer año, bueno, el primer año que se, es que esto fue una cuestión, no llegan todos juntos, claro, porque, pero, no sé si recuerdas, primero llega, este, como entrenador Pedro García, ah, sí, el chileno, cómo no, llega el chileno, sí, y bueno, pues sí, andamos bien, este, fuimos super líderes, super líderes, pero en la, en la, en la liguilla, nos, perdimos en la segunda ronda, no recuerdo, contra quién, y entonces, para el siguiente, ya se va, y llega Manolo López, La Puente, entonces, ya se refuerza mejor al equipo, y ya, bueno, eso es cuando el equipo, bueno, pues la verdad, es una, era una, una máquina, porque bueno, pues, super líderes, todo el torneo, y ganamos la liga, y ganamos la copa, y por ende, pues el campeón de campeones. Fue un año impresionante, oye, hablas de Pedro García, y Manolo La Puente, siempre te, vamos a hablar más adelante, te gustó, ser director técnico, ¿qué le aprendiste a Pedro García, y qué le aprendiste a Manolo La Puente, Marcelino? Ah, bueno, pues a todos, yo creo que a todo el mundo, se le aprende algo, algo bueno, y lo malo, con unos aprendes lo que debes de hacer, y con otros, lo que no debes de hacer, ¿no? Este, y bueno, pues, fíjate que con Manolo, yo le aprendí esa, esa capacidad de convencer al jugador, de sacar, tratar de sacarle lo, lo máximo, exprimirlo, ¿no? Este, y saber bien sus condiciones, trabajar, bueno, trabajar en esa, en la cuestión mental, porque la cuestión futbolística, pues ya la tiene, te repito que eran jugadores de experiencia, entonces, ¿cómo amalgamarlos, para qué, para que este, y funcionaran como, como equipo, porque individualmente, pues ya estaba aprobado, pero el tema es, en este caso, como la asociación, pues es, hacer un realmente un equipo, que este, que demuestre cada que sale a la cancha, bueno, pues que es un equipo superior al rival, tal que tiene enfrente. Claro, y, pero fíjate, y además, tener tantas estrellas, realmente, que es complicado, ¿no? Marcelino? Sí, porque tú sabes que los egos, siempre son, este, y luego que si me sientas, y por cierto. Son difíciles de conocer, claro, que yo soy mejor que aquel, y porque a mí, este, si yo ando mejor, o, no sé, siempre hay algo que, a veces, nos cuesta el hecho de reconocer, bueno, pues, el momento que estamos pasando, y si otro está mejor, bueno, pues, y bueno, pues también te cuentas, después te das cuenta, esto es lo que entiendes a los entrenadores, es de que, cuando tú juegas, pues tú nomás te preocupas por ti, pero el senador tiene que preocuparse por todo el equipo, y de todo el equipo, pues somos 25, 26, 27 jugadores, ¿no? De acuerdo a cada equipo, pero pues es el promedio, 25 jugadores. Oye, Marcelino, todas las partes de un equipo, todas las estructuras, tú como entrenador, los más, más fácil nos lo puedes decir, son importantes, pero hablando de la media que tú integrabas, ¿qué son claves? Ahí es el equilibrio, ¿qué media tenían? Imagínate estar tú, que le pegabas con tubo, amigo, y luego otro que le pegaba, que te manda a saludar también, Jorge el Mortero a la vena, que también le pegaba, como los dioses, ¿no? Y luego tenías a Chepo, al caballo cosío, no, 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 ¿quién podía hacer, quién le podía dar peda a esa media, mi querido Marcelino, la verdad? No, la verdad era que en medio campo, sí, fuerte, impresionante, y bueno, pues de repente, lo importante es tener buenos jugadores, ahí dentro del terreno de juego, ¿no? Pero también es importante los relevos, entonces, realmente cuando sale algún jugador, por alguna razón, este, una lesión, una enfermedad, suspensión, o definitivamente una decisión del entrenador, pues el equipo no, 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 no decaía, este, sería igual, a veces, subía su calidad, porque bueno, pues obviamente todos los jugadores somos diferentes, y aportamos cosas diferentes. ¿A quién tenías en la banca, Julio, o sea, Romero, Romerito, ¿no? Pues es que, te digo que no estuvimos juntos, pero sí estaba, estuvo Romerito, este, de repente ponían a Ángel Torres, también a jugar de volante, lo ponían de lateral, o sea, sí había una, una mezcla donde podían, este, podías jugar, este, o jugar en varias posiciones con los, con los mismos jugadores, de repente jugábamos, este, de cuenta, 4-3-3, con solamente tres volantes, pero, pero ayudando a la gente que jugaba por fuera, los hacía volantear, a veces a, a Edivaldo, a veces al mismo, al mismo Chícharo, entonces, te digo, sí tenía, sí tenía, este, variantes para hacer, si querías más, ser más ofensivo, ser más precavido, ser más defensivo, entonces, sí tenías alternativas, ¿no? Oye, Marcelino, ¿qué representó, Emilio Maurer, para el fútbol mexicano en general? Tú que lo viviste, que fuiste parte, de un proyecto tan exitoso, de un Puebla que irrumpió, como el mejor Puebla de la historia, en su momento, ¿qué representó, Emilio? Bueno, primero, para mí representó, una, es una, una persona apasionada del fútbol, una persona que, desde mi punto de vista, se le aportó mucho al fútbol, y bueno, yo lo viví, como decimos, en carne propia, ahí en el equipo, nunca estaba preocupado, porque el equipo siempre, fue el mejor, que si fuera un equipo protagonista, pero sobre todo, un equipo que, le gustara a la gente, que la gente, que ese equipo motivara a la gente, para ir al, para ir al estadio, que a fin de cuentas, pues es lo que se busca en el fútbol, ¿no? Que haya entradas, que la gente vaya y disfrute, el fútbol, y si era un apasionado, y un, y preocupado por esto, tan es así, que bueno, pues se pudo armar el equipo, un equipo fuerte, competitivo, que, que, que luchara, y bueno, creo que también lo quiso transmitir, a nivel, a nivel selección nacional, a nivel federación, y bueno, pues ya las cuestiones, este, problemas personales, pues ya son otra cosa, ¿no? Pero, pero, para mí, una persona apasional, del, del fútbol, este, que, le metió muchas ganas, muchas decisiones, ganas, cosas contra, contravertidas, pero que siempre con el afán, de, 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 de mejorar el fútbol, y yo la verdad, pues sí, como persona, estoy muy agradecido, porque él, fue la persona que a mí me ayudó mucho. Fíjate, ya hablaste un poco, adelantaste sin querer, de lo que es tu filosofía de entrenador, de ese equipo que gana, pero busca tener las formas adecuadas de ganar, para gustarle al público, ¿qué pasa, hoy en día, Marcelino, que de verdad se pondera tanto el resultado, y que técnicos, que han hecho, escuela, y que han hecho un juego vistoso últimamente, como Nacho, habría sido un pocos, y ese Puebla llamaba la atención, te llenaba el ojo, no tan solo con resultados, sino con el desarrollo del fútbol, que se practicaba. Sí, gente que, bueno, así se han revisado, las estadísticas, de ese tiempo, pero un equipo que tenía mucha llegada, y hacía muchos, muchos goles, muchos goles, muchos tiros, así es, muchas emociones, y yo, y otras, festejos, era un equipo que dio muchas satisfacciones, porque era un equipo que estaba diseñado, y la filosofía era buscar siempre el arco rival, era siempre hacer un gol más que el rival, entonces es un equipo que proponía, iba al ataque, pero también, de alguna manera, dejaba jugar, ¿por qué? porque siempre estaba buscando el arco rival, y a veces, bueno, tomaba riesgos, a veces innecesarios, pero siempre con el afán de ir al frente, muchos dicen que son, porque son las temporadas, eran temporadas largas, y los entrenadores todavía se atrevían a eso, porque los aguantaban, yo en verdad no estoy de acuerdo, porque a fin de cuentas, si te van a echar, te van a echar, como quiera que sea, entonces yo pienso, aunque sean cuatro o cinco jornadas, si tú muestras, lo que tú quieres con el equipo, a lo mejor de este equipo te pueden echar, pero te vuelven a contratar, porque bueno, pues es lo que la gente está buscando, y siempre hay gente que va más a buscar este tipo de cosas, que a buscar el resultado, o hay equipos que son, o a través del tiempo, muchos equipos han sido campeones, pero sin gustar, y a lo mejor, se acuerdan que fue campeón, pero pasan así, como que se imperan en gloria, así es, de los idos, este, tú lo dijiste, hace un momento, el león de Nacho Enví, la verdad, espectacular, el fútbol, que a todo mundo nos agradó. Oye, fíjate, ya hablaste mucho de tu filosofía, o sea, que nosotros, cuando veamos de nueva cuenta, o sea, cuando veamos pronto, en primera edición, a Marcelino Bernal entrenando, vamos a ver un equipo ofensivo, o sea, esa es la filosofía que tiene hoy Marcelino, desde la visión del entrenador. Sí, 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 siempre al final, mira, yo siempre le digo a los chavos, que me ha tocado dirigir, no me ha tocado dirigir de primera división, ligo de ascenso, segunda división, segunda, y ese siempre es una, una pregunta tonta, ¿no? Porque, ¿cómo se ganan los partidos? Pues con goles, entonces, pues vamos a buscar la clave, para hacer los goles, para marcar esa, esa, esa diferencia, ¿no? eso de, yo pienso que eso ya pasó a la historia, eso de los once atrás, y a ver si una jugada, balón parado, o sea, por ahí en un contragolpe, pero desafortunadamente, lo sigues viendo en el fútbol. No, es que lo acabamos de ver ahí, con un gran entrenador, sí, que siempre juega muy bonito, con los once atrás, en un momento dado del Tijuana, la verdad. Así es, y muchas veces dicen que el pecado lleva a la penitencia, no, al final pierdes, igual pierdes el partido, entonces, y yo, siempre es, uno de los cuestionamientos, de siempre, no nada más mío, porque bueno, pues yo también escucho los comentarios, No, pero tú sabes mucho de tu gol, el tema, porque un equipo, juega así, y nomás recibe el gol, y es otro ofensivo, y entonces, tú dices, bueno, ¿por qué no jugó así siempre? Pues igual tiene más posibilidades de ganar que de perder. Claro, es que cuando hablabas tú de estadísticas, en ese año metieron 57 goles, que eran un mundo de goles, recibieron 42, y siempre equilibrados, o sea, siempre un equipo muy equilibrado, aquí Marcelino, algo bien importante, con este equipazo, hablan mucho de Manolo Lapuente, y en la historia se le visualiza como un técnico defensivo, pero ese Puebla era un equipo, como decías tú, que ponderaba el ataque, que tenía los elementos adecuados, y se generó ese conjunto para hacerlo, ¿realmente Manolo Lapuente era defensivo? Pues es que tiene sus facetas, yo, la verdad, ¿a ti que Manolo Lapuente te tocó Marcelino? El ofensivo, bueno, pues ahí están las estadísticas, el pueblo ofensivo, y entonces cuando yo lo veo, porque también en la otra parte, cuando yo lo veo con Necaxa, precisamente con Necaxa, ahí es donde, yo pensaba, bueno, pues es donde quedó el Manolo de Puebla, y si era un equipo, usted digo, tenía sus facetas, porque bueno, me acuerdo, Necaxa es un equipo que pueden decir, pues hace muchos goles, sí hacía, siempre y cuando, siempre ese equipo hiciera siempre el primer gol, entonces el equipo, el equipo rival, por ahí se te abría, porque quería hacer el empato, eso y te cascaba uno y dos, tres y hasta cuatro, pero bueno, pero en el Puebla no fue así, en el Puebla fue totalmente diferente, totalmente, claro, totalmente diferente, y siempre, nunca, no recuerdo yo en Puebla, una indicación de Manuel Lapuente, que el equipo se encerrara a defenderse, mira que interesante, la verdad, porque pues en los números, como dices tú, son impresionantes, 57 goles, hicieron 42, 17 ganados, 12 empates, y 9 derrotes, un equipo muy sólido, como dices tú, con variantes dentro del campo, con posibilidades en la banca, siempre ponderando el arco rival, y bueno, ahí los vamos, cuenta en la final que tienen, esa final contra UDG, también un equipo que jugaba rapidito, sencillito, que era, que era difícil, ¿no Marcelino? Sí, era muy complicado, tenía jugadores, que bueno, que estaban ahí, en su momento, jugadores jóvenes, que siempre se habló mucho de ellos, Mora, Guzmán, Sosa, Romerito, este, gente, pues, gente joven, dinámica, gente con experiencia, más cerca también, el vikingo, era una combinación, también de gente, joven, con gente de experiencia, y la verdad, que fue una temporada, también muy, muy buena, ¿no? Y creo que la final, fueron partidos cerrados, difíciles, complicados, para los dos, ¿no? Oye, sacan esa ventaja en el Jalisco, 2 a 1, y siendo francos, Marcelino, si iban un poco confiadones, porque luego vamos a ver la de regreso, ahí les contemos, que como que al inicio, los agarraron a dormiladones, ¿iban confiadones, de que ya tenían el título? Este, no, bueno, no, a lo personal, no, no, no confiados, no, pero quizás, no entramos tan mentalizados, si nuestro, quizás también, nuestro calentamiento, no fue el adecuado, pensando, pues, que iba a ser un, el partido que iba a ser igual, o más complicado, que el, que el que hemos, este, juego de visita, y bueno, también recibimos el gol, este, el autobol de Ruiz Esparza pronto, ¿no? Como en el 24, sí, sí, entonces ahí, bueno, pues entonces otra vez, es empezar de cero, ¿no? El partido vuelve, vuelve a empezar, pero bueno, pues hay momentos claves en el, en el partido, que fue un partido, un partido parejo, pero bueno, al final de cuentas, gracias a Dios, pudimos marcar esa, esa diferencia, ¿no? Creo que ahí también salió la experiencia que teníamos, ese, ese camino recorrido, creo que salió, salió a flote, nos sacamos y bueno, pues aportunadamente también sacamos el partido y nuevamente el campeonato, ¿no? Oye, ya vimos que sacan el campeonato y sabemos ya lo que es la historia, pero luego mete a Daniel Guzmán el gol, ahí cómo se siente, cómo te sientes tú no personal y cómo sentiste al equipo, Marcelino, cuando después de ir ganando se les complica. Bueno, pues que sientas, te repito, es que también estábamos tomando un rival complicado, difícil, no era, no era, cualquier cosa. Claro, no era un partido, de ninguna manera, desde ningún punto de vista era un partido fácil, y un equipo que también, este, en eso, quizás no, no era la cuestión física que es, que es en estos momentos, ¿no? Que se corre mucho, mucho más, pero en ese momento los equipos estábamos bien preparados, traíamos muchos partidos encima, y el, y bueno, pues el ritmo del partido, pues, a cómo se jugaba en ese tiempo, la verdad que era, que era complicado, y, y muy cerrado el partido, y claro que, que no, no es que te entre, te entre el temor, ni mucho menos, pero obviamente, si sientes el partido más cerrado, más apretado, y bueno, pues, este, sabes que en cualquier momento se puede definir. Claro, y ahí viene, bueno, ya los dos goles consecutivos del mortero, y al final un, un gol de cierre del búfalo, Poblete, ¿no? Para, que aparentar que fue una, una final fácil, pero en el desarrollo del partido, como dices tú, complicado, pero realmente se impuso la, la experiencia y la calidad de, de Puebla. Sí, así, así es, o sea, a veces, a veces los resultados no, no te marcan exactamente lo que pasó dentro del terreno de juego, porque sí, como tú le dices, al final la diferencia, pues sí, sí fue, este, como para decir, bueno, pues casi, casi lo ganaron caminando, y de ninguna manera fue así. Oye, ahí les llaman, poquito más de 30 años, el campeonísimo Puebla, es hablar de que ganaron en ese momento todo, le llenaron el ojo a toda la gente, a sus aficionados, y a los que no eran, yo me acuerdo que si le pegabas tú, si le pegaba un mortero, el que fuera, pues el del equipo contrario andaba así, ya asustado, pues ya veía a Chávez, y a los mismos aficionados, ese campeonísimo, ese paseillo que se da en la ciudad, que se paraliza totalmente Puebla, que yo creo que nunca se vio, y no se ha vuelto a ver, ¿qué sientes Marcelino? Le platicaba el otro día con el mortero Aravena, y decía, bueno, no sé ni cómo describirlo, ¿qué sentiste en ese momento, mi querido Marcelino? Mira, primeramente, antes, el comentario antes de que, de lo que me decías, que le pegara aquí a uno, le pegaba a otro, ese es el Puebla, las variantes que tenía, porque también aparte, nosotros tenemos, también muy buen juego aéreo, con la gente, con Richa Esparza, con Teatro Fuentes, con, con Poblete, que eran nuestros, hombres fuertes a los remates, Chicharo, que a pesar de su estatura, era un cuate que, remataba muy bien, tenía un buen, un buen, un buen resorte, hicimos bastante goles, entonces, si había variedad, este, para llegar al arco rival, y hacer goles de distintas, de distintas maneras, ¿no? Y lo del paseo, pues la verdad, que fue algo impresionante, nunca lo había vivido, la verdad, nunca lo había vivido, ni lo había visto en México, que, que se hiciera ese famoso, ese ser, ese recorrido, y bueno, la verdad, me, me, en el momento que se dio, que nos dijeron, me sorprendió, y después, bueno, pues es que sientes una, híjole, una adrenalina, una, una cuestión, de, pues, sacas, sacas, todo lo que tienes encerrado, en ese festejo, y ves a la gente, cómo disfrutas de ese campeonato, y el ser partícipe, de darle esa alegría a la gente, la verdad, que se sientes satisfecho, orgulloso, y, 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 cuando me ha tocado ir a Puebla, y la gente, y me reconoce, habla de este, de este, de este tema, ¿no? Entonces, sí, algo que, fue algo que transformó la ciudad, en esos, en esos días. Fíjate, Marcelino, hablas de la gente en Puebla, lo que llamas en Pachuca, en Pachuca, en donde te paraste, siempre, y a nivel selección, pero es simpático, pero, pero aficionados de otros equipos, equipos te respetan mucho, y, ay, salúdame a Marcelino, es, es difícil, porque a veces, ay, fulano, bueno, tenías, aparte de este gran disparo, de larga distancia, eres hombre de fuerza, tenías una gran movilidad, recuperabas balones, como pocos, o sea, tenías muchos atributos, que eras un jugador, muy codiciado. Sí, bueno, afortunadamente, este, sí, y fíjate, bueno, este, de repente, era un jugador fuerte, de repente, por ahí, como decíamos, a veces, te podías pasar, pero, pero no me había intencionado, nunca. Afortunadamente, nunca lesioné a un jugador, que, que, tú dijeras, bueno, pues ya no va a tardar tiempo en recuperarse para, para jugar, ¿no? La verdad es de que, de que, de que no, y este, y bueno, pues al final de cuentas también, todo lo que pasa entre el torneo del juego, pues ahí se queda, ¿no? Sales, y bueno, pues ahora sí que, amigos o conocidos, como, como siempre. Pero qué bueno que tengas esa imagen, porque dicen, oh, fulanito sí, la primera te la daba la yugulat, de ti no, dicen, era duro, era fuerte, muy diferente al jugador malintencionado, o sea, nunca fuiste de esas, de esas características. No, nunca me pasó por la mente decir, bueno, pues ahora nos está haciendo daño, lo voy a lastimar, ¿no? Le voy a meter una patada para sacarlo del partido, nunca pasó por mi mente, siempre era, bueno, pues valores de bien todos, pues es fuerte, ¿no? Porque bueno, pues obviamente, el rival iba de la misma manera, entonces, pues eran entradas fuertes, este, leales, y bueno, pues sigue, ¿no? Y sí, te digo, la verdad es que, siempre, que la con, me encuentro, que me encuentre, siempre nos saludamos, y, y a veces, pues comentamos cosas que pasaron en esos, en esos tiempos, ¿no? Y eso, eso es lo bonito. Vamos a seguir viendo todo tu paso en clubes, y después el paso en selecciones, y de como entrenador, pero vamos adelantando un poquito, Marcelino, ¿qué jugadores te complicaste, te complicaban más la marca? Que decías, este se me complica, y tengo que estar más cerca, o hacer algo, algo diferente, porque sé que, que bueno, eras muy consistente, pero siempre tiene que haber jugadores, que hacían diferencia, ¿no? Sí, sí, claro, mira, había jugadores, que, que contrastan, pues, en sus formas de jugar, o en sus ritmos, por ejemplo, Benjamín Galeno, el jugador es complicado, es difícil. Hay que mandar un saludo a Benjamín, que va a estar en la entrevista, mi querido Marcelino. Claro que sí, con gusto, un saludo a mi Benjam, un gran, un gran amigo, que, este, pues yo los, lo quiero mucho, la verdad fue un compañero de mucho, de mucho tiempo, fuimos compañeros en, en equipo, fuimos compañeros en, en este, en Pachuca, y estuvimos un tiempo, mucho tiempo en selección nacional, y, y bueno, pues también fue, con él tuve una gran oportunidad, en primera división, siendo él, entrador de Santos, ser su auxiliar. Ser su auxiliar en Santos. Así es, y este, bueno, él de, entonces te faltaba esa participación, en primera división, mi querido Marcelino, ahí estuviste. Sí, sí, y este, ya era difícil, bueno, también, el tema también, por lo de sus dos perfiles, entonces, no sabes dónde iba a salir, y, y era, era complicado, y, y bueno, otro que me tocó, así marcar que era complicado, Carlos Santos. Antonio Carlos Santos, ¿verdad? Ya un cambio de, de ritmo, impresionante, este, hábil, entonces, si era, si era, si era complicado, y, que son los mejores, que me tocó marcar, más, más complicado. Que se complicaron más, ¿no? Tienes esa época dorada en Puebla, y siempre, hay que vivir nuevos retos, ¿no? Hasta emocionalmente, hasta el cambio de chip, decir, bueno, pues este equipo parece que no le gana a nadie, y de ahí, de Puebla, ¿a quién te vas? ¿Con Toluca? A Toluca, sí, y bueno, no me fui porque quería irme, ¿no? Porque bueno, pues yo estaba a gusto, la verdad, mi equipo muy competitivo, un equipo, este, una ciudad que a mí me encantó, muy bonita, Puebla, y bueno, pues tenía, estaba, me estaba estableciendo, se puede decir, este, pero bueno, el fútbol así es, ¿no? De repente te lleva a lugares, este, inesperados. Exactamente, yo cuando, te digo, por circunstancias, tuve que irme, que habla conmigo Milo Mauro, que, que me va a poner en el draft, este, digo, bueno, ¿Viste, te pusiste triste, Marcelino? Sí, te pusiste triste, ¿no? Sí, sí, te digo, porque yo ya me estaba arraigando en Puebla, ya estaba bien, este, mi familia estaba bien adaptada. Eras un ídolo allí, te quería, te quiere la gente. Sí, 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 muchas cosas que tienes el beneficio de, bueno, de que el equipo esté bien, obviamente, pues tú también vas creciendo ahí en la ciudad, y luego te vas encariñando, no nada más con el equipo, también con la ciudad, pero bueno, pues vienen los cambios, y como por el final tienes que ir, bueno, pues donde, donde, donde se den, y bueno, pues yo, la verdad que cuando fui al Draft, pensé que podía ir, a cualquier equipo, menos a Toluca, porque bueno, pues en aquellos tiempos, Toluca no, realmente no, no pintaba, no pintaba, no pintaba, este, era una ciudad, este, muy fría, muy frillona, muy tranquila, o sea, no, no, no muy, sentiste el cambio, no muy bien para vivir, la verdad, el clima también era totalmente diferente, la ciudad muy fría, la misma gente fría, entonces, muchas cuestiones, pero bueno, te digo, como te repito, como profesional, te tienes que adaptar las circunstancias, y bueno, pues nos tocó ir a Toluca, donde vivimos una etapa, digamos, complicada, porque, primero, el, era, su proyecto, siempre fue darle oportunidad a gente joven, cuando yo, este, y mantener un poco, poca gente de experiencia, y bueno, pues darle proyección a los, a los jóvenes que venían empujando de fuerzas básicas, o de, de, de reserva, ¿no? Me acuerdo, gente de experiencia, Armando Romero, este, eh, quien más estaba, pues, creo que estaba el Venado Gutiérrez, este, y, Corti, eh, y por ahí, creo que nada más, ah, que estaba, Wicho García, Wicho, eh, y Horacio Moller, que eran los, que estaban, y bueno, pues, pues, ahí se nos le dio oportunidad a la gente joven, Jorge Rodríguez, creo que tenía una temporada, dos temporadas que había, que había debutado, y bueno, y ahí me tocó los inicios, de Abundis, de Enrique Alfaro, de Flaco Macías, Marcos Ayala, Ardolfo Tinoco, este, todos, todos ellos, entonces, bueno, de la escuela de Becerra, no, Marcelino, muchos de los que empezó a producir Becerra en Guadalajara. Así es, así es, allí, recuerdo que cada año hacían unos partidos con las escuelas de Toluca, Guadalajara y México, y bueno, o sea, ahí hacían, bueno, pues, como vamos a los mejores jugadores, y les daban esa proyección, los llevaban allá a Toluca, y bueno, pues, a trabajar con ellos, y bueno, salieron una infinidad de, infinidad de jugadores, pero a mí, básicamente, me tocó la etapa de ellos, ver este, su crecimiento, ¿no? La formación de ese equipo, ¿no? O sea, era un proceso diferente. Así es, y entonces me tocó esa etapa, pues, yo la vi, es difícil, porque pues, no es nada fácil, el, 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 el cambio total de un equipo muy competitivo, que está peleando, podría la liguilla, y buscar el campeonato, a un equipo que está, este, vas a, a formación, ¿verdad? Y apoyar a los, a los jóvenes, ¿no? Porque obviamente, pues, vas a cometer, este, errores, y obviamente también se puede haber replicado en la tabla, que eso es, que sí, tú vienes de acá, por eso te trajimos, ¿no? O sea, la presión. Exactamente. ¿Quién era tu técnico, Marcelino? Ese año, que, 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 tantos que pasaron ahí, me tocaron tantos entrenadores, ahí, este, ay, ya no recuerdo quién era. Pero fue una etapa inestable, ¿verdad? En Toluca, fue una etapa complicada. Sí, 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 porque pasaron muchos, pasaron entrenadores, ahí, de, de, que fueron de fuerzas, este, básicas, que estuvieron ahí, este, Figueroa, estuvo, ay, no, no, se me fueron, ahorita los. Oye, Marcelino, te toca, esta etapa, esta etapa ya de un proceso de formación, de venir de un Puebla campeonísimo, así se le llamó en el 90, obviamente tú eras un jugador previo a irte a Toluca, que en el lab, pues debía ser pretendido por muchos equipos, eras muy completo, recuperabas balones, tenías técnica, golpeabas extraordinariamente el balón, eras un jugador de compromiso, con regularidad, te, te, te supiste que te llegaron a pretender equipos, pues, de estos que les llaman grandes, en cuanto al nivel de convocatoria, Guadalajara, digo, América, Guadalajara, este, bueno, Cruz Azul a lo mejor de regreso, pero, pero no, no te tocó saber por ahí que te hubieran querido América, por ejemplo, Guadalajara? No, 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 no me tocó, fíjate que, bueno, pues yo no, nunca, nunca me pasó por la cabeza ir al draft, porque antes era muy común el ir, nunca me pasó, bueno, pues yo esperé a saber qué, qué, qué pasaba, y bueno, pues esperar a ver qué, qué se solucionaba, y fíjate, cosa curiosa, pues yo me acuerdo que en esa vez, yo estaba, bueno, probablemente es en el receso, estaba de vacaciones, andaba acá por Mayerí, y de repente me fui a Guadalajara, andaba con, con mi esposa, y de repente recibo una llamada, ya, bueno, pues si, este, y yo nunca, no conocí la voz, dije, no, no sé, no sé quién sea, entonces, me dijeron, no, pues si es que ya eres jugador de Toluca, te acabamos de comprar, dije, pues quién habla, entonces, el señor José Antonio Roca, que fue el que me llevó a, a Toluca, a Toluca, el presidente del equipo, y bueno, pues ahí me dio, me da la noticia, bueno, pues de que voy a Toluca, y bueno, pues, ya, yo digo, bueno, pues entonces ya, el día que me tenga que presentar, pues ya, ya hablaremos del, del tema. Oye, qué interesante, José Antonio, también un hombre que, que hizo historia en el fútbol mexicano, y era considerado todo un caballero, ¿no? Así es, así es, sí, sí, una persona que, la verdad, yo la aprecio mucho, siempre me dio todas las facilidades, todos, todos, todo su apoyo, y bueno, pues eso es importante, ¿no? Cuando llegas a una institución que, que sea, a pesar de que, te repito, que no, no figuraba en los primeros lugares, pero sí la gente que, que, que estaba al frente, la verdad, gente muy, muy consciente de todo lo que íbamos a pasar, y siempre el apoyo total, entonces, bien importante, Fíjate, hablando de la inteligencia deportiva, que siempre se supone que debió haber, habido, ese proceso de selección, un jugador como tú, era para que estuvieran, sobrándole irse a los equipos, que peleaban la punta siempre, después de ahí, pasas esa etapa de Toluca, y transitas a Monterrey, ¿verdad? Así es, voy a Monterrey. ¿Y qué tal tu estadía en Monterrey, Marcelino? Bastante bien, a mí me encantó la ciudad, también, la comida también buena, la gente. Excelente, pero fíjate, bueno, pues de repente pasan cosas circunstanciales, o cosas que no están en el panorama, o que nunca te pasan por la cabeza, ¿no? No si recuerdes que en esos tiempos, este, bueno, pues el dueño era, señor Lancanao. Sí. El dueño de Monterrey. pero cuando yo, yo voy a Monterrey, ya andaba en problemas. Sí, ya andaba en broncado, la guerra. Sí, sí, entonces ya andaba ahí con muchos, este, con muchos problemas, y desafortunadamente, bueno, pues yo voy, este, hago pre-temporada, este, pues hago mi contrato, quedo ahí en Toluca, y, mes y medio, dos meses, este, lo llevan a prisión, entonces ahí, pues viene una situación, complicada para el, para el club, y para los jugadores, obviamente, ¿no? Entonces, si viene a cambiar eso, totalmente, y bueno, pues el equipo, de ser un equipo, que era protagonista, pues también se vino un poco abajo, porque pues también, poquito antes, ya no hubo tantas contrataciones, salieron, tanta inversión, entonces ya no hubo tanta inversión, entonces el equipo ahí, como que, empezó a dar así, en sube y baja, ¿no? Oye, ¿y ahí quién te toca de técnico, con Monterrey? Cuando llego, Tomás, voy. ¿Y qué tal, Tomás? ¿Qué le aprendiste, mi querido Marcelino? Lo bueno, ¿eh? Lo bueno, porque todos, como dicen, tienen bueno y malo, eso es cualquier ser humano, lo tenemos, lo bueno. Sí, fíjate que, Tomás conmigo siempre soportó bien, este, una persona muy inteligente, la verdad, es que, yo lo veo, y, y a hoy todavía, en estos tiempos, que yo lo veo dirigir, y, y lo veo, y cómo está en la base, en la banca, este no es el Tomás, que yo conozco, ¿no? O sea, Tomás es una persona, que te da mucha confianza, que, este, siempre apapacha al jugador, lo tiene, este, trabaja bien, y, y, y bueno, cuando ya, eh, digamos que son dos personas, una persona, que es la que entrena, la que está con el jugador, y otra cuando ya está, con la prensa, que ya, este, eh, o es cuando está en la, cuando está en la banca, ¿no? Esos tipos de expresiones. Te transforman, una transformación, o sea, claro, se puede decir, es algo como yo. luego en el campo, las fotos, la adrenalina, el carácter, muchas cosas que salen. a flote, muchas cosas. Entonces, este, yo la, ya, eso sí, la abrazo, la, 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 esa paciencia que tiene, esa, pero bueno, como todo el mundo, de repente, se, 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 se desespera, pero, pero creo que, que siempre trabaja también para, para ganar, ¿no? Sí, verdad, sí, impulsador. Entonces, es bien importante. Ahí tú coincidías tanto con él, no un hombre tan fino, igual para jugar sus equipos finos, a ras de suelo, es de las cosas que te gustan. Sí, 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 son de las cosas que, que vas aprendiendo, ¿no? de, y que, bueno, que obviamente se pueden hacer. Y que las vas a materializar ahora que dirijas en primera división, Marcelino, ¿eh? Pues primero Dios, esa es la, esa es la idea. Hay que mentalizarse, tienes su imagen, tienes capacidad, y, y eres un hombre que, como dicen ahora en Mercadotecnia, sigues vendiendo, mi querido Marcelino. Oye, Marcelino, este, ¿qué compañeros te tocan ahí en Monterrey, de lo que se alcanza ahora con este programa del Ankenau? Ay, pues, ya te, ay, pues ya no me toca, llega Ediberto Morales, es un señor que era, que llegó de, Morelia, ya, ay, me recuerdo el centro delantero, que estuvo en Pachuca, este, me toca los inicios de Ramón Morales, ah, Ramoncito Morales, Ramoncito Morales, Careca, ah, que aquel brasileño, sí, como un buen jugador, sí, pues ya serán unos compañeros de buen nivel, ¿no? Sí, 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 un equipo, quizás, no de, no de tanto, nombre, pero sí, el delantero Sáenz, así como no, Lorenzo, sí, Lorenzo, a lo mejor algunos no de tanto nombre, pero sí jugadores de calidad, ¿no? Y bueno, pues también empezaron a dar salida a gente ahí de las, de las fuerzas básicas, entonces sí, sí había un equipo, este, competitivo, llegó Alfonso Sosa, también llegó, entonces sí, había un equipo, después llega Mohamed, eh, híjole, se tocó un equipo competitivo, nos tocó jugar, este, cuando antes se jugaba la pre-Libertadores, sí, cómo no, y entonces, bueno, vivimos también ese proceso, y bueno, y fíjate que ya, un poquito, en el equipo anterior Toluca, yo estoy seis, seis temporadas con el equipo, y cuando, bueno, pues ya se vean, de alguna manera, ya estaban, o al poco tiempo, se acabaron de consolidar, toda la gente que te nombré, Abundi, Sanrique Alfaro, Macías, Tinoco, me voy, la temporada que me voy, a la siguiente jornada, el último entrenador, era Juan Romero Álvarez, y que se quedó, se quedó para el siguiente torneo, cinco, seis jornadas, el equipo no funciona, lo despiden, llega Enrique Mesa, y bueno, pues viene con, la historia de, la historia dorada de Toluca, es campeonato tras campeonato, cosa que siempre digo, bueno, no me lo lamento, porque bueno, pues la vida y el fútbol así es, no, porque luego vamos a ver, que te tocaron otra cosa bien interesante, en una modalidad diferente, de la de Puebla, y ahorita lo vamos a platicar, pero, si dices, bueno, si coseché, pero, digo, si siempre, pero no coseché, entonces bueno, era una época, no, te toca ese equipo, imagínate, Marcelino, que maravilla, pero bueno, era así, te digo, respeto el fútbol, y bueno, pues te digo, ahí en el Monterrey nos toca esa, esa, me toca esa, pre, 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 libertadores, y también pasa lo mismo, con esta situación, que viene encerrando el, el equipo, no, de las problemáticas, blanquenado, blanquenado, y luego, el equipo, un tiempo lo toma Hacienda, para administrarlo, por la cuestión, este, de toda la cuestión, que se estaba, que se estaba manejando, bueno, dando cuentas, tres, tres torneos, y me tengo que ir, y justo, nosotros ganamos el derecho, para jugar, este, creo que fue libertadores, y ya no me tocó participar, pero bueno, y ahí pasas a Pachuca, y te toca algo bien interesante, previo a platicarlo, o sea, te tocó llegar un equipo, que pues estaba en formación, con Puebla, pero se armó un clavuco, y un Pachuca, que logra la primera estrellota, como un partícipe importante, a Marcelino Bernal, ¿cómo te toca llegar, cuando llegas a Pachuca, quién es el técnico, cómo se estaba formando ese equipo? Bueno, me toca, y me toca llegar, cuando estaba el Vasco Aguirre, Javier, sí, te toca decir, me toca, y me toca, bueno, también una, 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 etapa difícil, porque bueno, pues el equipo, tenía problemas de descenso, y entonces, había jugadores, este, pues de experiencia, pero bueno, pues el equipo no estaba pasando, por, por un momento, porque por esa, precisamente por esa, esa problemática, que tenía que tener el equipo, ¿no? Y en el equipo, pues estaba, pues ya estaba, ya estaba Galaría, estaba Caballero, este, estaba Memo Vásquez, eh, eh, estaba gente, joven, estaba Cesario Victorino, este, estaba, Alberto Rodríguez, eh, estaba Gerardo Mascareño, Buen equipo, eh, Galaría, yo estoy teniendo, en el año, sí, sí, Galaría, este, Diego también llega, este, Manuel Vidrio, y bueno, después en ese lapso, pues pasan jugadores, ¿no? Pedro Pineda, Carlos Contero, este, bueno, tengo la fortuna también de tener, Palornal Gómez, que en paz descanse, que en paz descanse, que jugadorazo, ¿verdad? Sí, sí, entonces, bueno, nosotros tenemos la problemática, en la, este, que nos salvamos del descenso, y al siguiente, doble, no somos, somos campeones. Es el 99, ¿no? Que histórico para ti, para el Panacuca, su primer título, esa final, se supo diferente, porque la de Puebla, eran favoritos, abismalmente, pero en esta final, eran, estaban en los novios, muy abajo, nadie esperaba que fueran campeones, esa es una realidad, Marcelino. Pues es que nosotros, salimos de la nada, la verdad que salimos de la nada, porque nosotros, y calificar, bueno, primero tuvimos que pasar un repechaje, con Morel, en un partido complicado, donde prácticamente estábamos, este, vencidos, metábamos un gol, un gol de último minuto, y, y bueno, este, me toca hacer ese gol, que nos da ese, en ese repechaje, nos da ese pase, allá, lo que va a ser la, la liguilla, y bueno, pues si, no, no daba, no se nos daba un peso, por nosotros, porque bueno, pues estamos, obviamente, éramos el octavo, y nos tocaba enfrentar, pues a los rivales más complicados, ¿no? Sí, claro, claro, que les tocó difícil, pero, ese, ese gol, alegraría todo lo que se vivió el entorno, cerrar contra un equipo de visita, el logro del título, te digo, te supo diferente, porque acá, pues sinceramente, te sabías superior, había que demostrarlo en la cancha, pero acá, independientemente de lo que fuera, llegabas con un equipo muy sólido, que era favorito, y que tú sabías que traías muy buen equipo, y que la ventaja que traías, es que traías una inercia de ascendencia, ¿no? De ascender, en calidad, sobre todo en conjunto, en la capacidad de juego, en el volumen de juego. Sí, es que ven, vamos, te repito, de la nada, ¿no? No es un equipo que teníamos, en el papel, pues, todo que ganar, y nada que perder, que venimos haciendo poco a poco, y que veníamos, primeramente, embalados, y motivados, para buscar, este, vencer, este, a lo que nos tocaba, ¿no? Y bueno, Ricardo, aquel atras complicadísimo, de Ricardo Lavol, que tuvimos que vencerlo también, y todos los partidos, los vencimos de, todos, los vencimos de visitante, tuvimos que hacerlo, entonces, ahí fue donde definimos, me acuerdo, creo que nos tocó echar, al 1, 2 y 3, 1, 3 y 4, algo así, porque nos tocó, Atlas, Toluca, y bueno, pues la final con, con, con Azul. Azul, o sea, la verdad que fue un, una cuestión increíble, yo recuerdo esa final, este, me da mucho gusto, yo nos, se me hizo, como un equipo que, que venía, como dices tú, aparte de la nada, con una historia, reciente, en cuanto a la actualidad, aunque sea el equipo más viejo, porque era un equipo que retomaba visibilidad en primera división, y dar un golpe de autoridad a ese nivel, imagínate, no, qué bien lo armaron, y qué bien fue dirigido. Sí, 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 y bueno, pues era un equipo que tenía esa historia, que era ascender, descender, ascender, descender, así, estuvo, estuvo en un sub y baja, y bueno, y a partir de ahí, el equipo siempre se mantuvo, a través de, una vez que tuvo la primera, la su primera estrella, de ahí el equipo, pues empezó a crecer, no nada más en el aspecto jugolítico, sino en todos los aspectos, porque empiezan a ser, por lo que es la diversidad del fútbol, el museo del fútbol, el mismo estadio, la escuela, la universidad, el fútbol, y ya creció bastante, y obviamente, pues después, bueno, se fueron armando mejores equipos, y bueno, pues al final, ahora la historia de Pachuca, es totalmente, totalmente diferente, exitosa, de éxito total, de Sudamericana, todos los campeonatos, exactamente, sí, sí, y bueno, pues hoy tiene unas instalaciones, de primer mundo, eso es, pero ya estuviste, en el primer título, Marcelino, por eso te digo, hay unas por otras, estuviste en el primer título, de una institución hoy, que aporta mucho, que es un semillero, actual de básicas, que tiene este museo, el fútbol, que no lo tiene nadie, que tiene la universidad, muchas cosas, y cierras, en Pumas, en la UNAM, un equipo, que representa, la máxima casa de estudios, uno de los equipos, de los cuatro, de mayor convocatoria, a nivel nacional, al final, de tu carrera profesional, cómo sentiste, el poder terminar, la carrera en Pumas, Marcelino, bien, fíjate que yo, también llego ahí, por invitación, de Mejía Barón, que él estaba, ahí este, diciendo, porque, pues también ya, por mi edad, muchas cosas, ya no tenía, este, cabida en Pachuca, y bueno, pues vamos a, vamos a, este, a Pumas, y una etapa bonita, complicada, pero bonita, porque bueno, pues el hecho de llegar al vestidor, y ver, tú lo sabes, mucha, mucha gente joven, pues si ves el, el contraste, ¿no? Y bueno, al estar ahí, el poder competir, a pesar de, de tu edad, pues era una cosa bonita, una cosa motivante, y bueno, pues creo que las cosas, este, se dieron bien, mientras estuvo, este, Mejía Barón, la verdad que se dieron las cosas, este, bien, y bueno, lamentablemente, nos tripuso la temporada, pues, en el segundo torneo, ya, este, las cosas no se vivieron, y bueno, pues tuvo que salir, este, tuvo que salir Miguel. Oye, hablaste de Javier Aguirre, de Mejía Barón, ¿qué le aprendiste a cada uno? Hola, yo sé que adaptaste, y que tienes tu filosofía propia de juego, cuestiones muy personales, pero, ¿qué les viste como positivo a Javier, y a Mejía Barón? Javier es un tipo muy persistente, muy, este, muy, muy tenaz, tiene, mucha motivación, tiene mucha motivación, como decimos en el largo, tiene mucha labia, y te convence, la verdad, te convence de lo que, de lo que quiere, este, te transmite lo que trabaja, quiere que se haga, y tiene la manera, pues, de convencerte para que lo puedas, o que lo puedas hacer, y, pues, un cuate muy, muy amigable, muy amigable con el jugador, y bueno, pues, más con, quizás, no sé si con todo el mundo, pero, pero sobre todo con la gente que le tocó, él, de alguna manera, este, convivir como jugador, porque a mí, a mí me tocó, en selección nacional, me tocó, siendo auxiliar de, de, de Mejía Varón, entonces, pues, hubo una relación ahí, un poquillo más, cercana, y bueno, pues, eso, el momento de, de ser mi entrenador, pues, sí, había esa, esa confianza para poderme decir las cosas, y, y creo que eso, que eso ayuda, ¿no? O eso ayudó, y la verdad que, te repito, que es lo que me gustó, esa, esa, ese poder de convencimiento que tiene hacia el, hacia el jugador. Excelente, oye, tú irrumpes en un mundial juvenil en el 83, y se te hace costumbre, mi Marcelino, con toda esa regularidad, esa calidad, ese golpeo de balón, te toca, eh, previo a las eliminatorias de este mundial, de 94, que como dicen ahora, sí lo pasaron caminando, Marcelino. No, 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 no se pasó caminando, acuérdate que también fue complicado, o sea, yo, mira, yo estuve en el periodo de, cuando se inició eso con, eh, primero estuvo, un periodo estuvo La Puente, pero después ya estuvo, este, fue cuando llega, no, fue cuando llega Menotti, después. Ah, Menotti, es cierto, previo Menotti, Me tocó Menotti. Sí, entonces, ahí me llega, este, cuando estoy ahí con, me toca la etapa de Menotti, me toca, fíjate, una etapa, una etapa difícil, buena y, y complicada, porque bueno, pues el, ya sabes, siempre están viendo los jugadores, para ver quién van a llamar, quién no, y el día que, porque eso, lo supo, porque después él, platicando, me lo comentó, que el día que fueron a ver, a verme, a, a, para dar ese, seguimiento al jugador, y ver si era, candidato a, a selección nacional, y jugando en la estadio de Azteca, contra el Necaxa, ahí me lesiono, y, y, me rompí el ligamento, y bueno, eh, ya había aparecido yo en la lista, entonces, pues yo hablo con, más bien él habla conmigo, cuando estoy, este, lesionado, y él, la verdad no se me olvidó sus palabras, que, que fueron muy motivantes, porque me dice, conmigo, ningún jugador, pierde su lugar, por lesión, la verdad, por otras cosas, pero por lesión no, entonces, con calma, recupérate, y cuando esté listo, este, vas a regresar, y bueno, pues fue una motivación muy grande, y la verdad que, este, pues, le echamos, como dicen, en el largo, futbolístico, en el barrio, le echamos ganas, este, le metimos intensidad, para nuestra recuperación, nos recuperamos, cuando pasamos a jugar, y cuando ya estaba jugando yo regular, vino el llamado, y bueno, pues ahí estuvimos, ahí en esa, en esa selección, cuando viene, ya sabes la problemática, porque si, acuérdate que también estuvo, cuando está Menotti, y es con la etapa, aunque Emilio Mauro era presidente de la federación, cuando viene la problemática, y quitan a, 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 a Emilio Mauro, pues, por ende también se va, se va el entrenador, se va al mercado nacional, que es Menotti, y llega, y, alguien, ellos buscaron, una persona, un entrenador, que tuviera, pues similitud, para darle continuidad, al trabajo que se estaba haciendo, y bueno, lo encontraron en, en Miguel Mejía Barón, que la verdad, si era, si era, la filosofía era muy, muy, muy parecida, y este, y bueno, ya cuando lo nombra, él da su lista de, de la gente, para la primera, las primeras concentraciones, y, no estoy ahí, entonces, y, yo me acuerdo, en esta selección, iba a trabajar, porque iba a ir, no recuerdo, un torneo que se hacía en Japón, Zaporo, o algo así, no sé, algo así como una, bueno, había un, un torneo, entonces, eh, se da la lista de esa selección, y yo no aparezco, ya no aparezco, nunca hubo, simplemente no apareces, y, no apareces, ¿no? Entonces, bueno, hay, entonces, bueno, torneo, se preparan para las eliminatorias, y están jugando, y yo me acuerdo, de ese partido, por eso te decía, que no fue caminando, porque de último minuto, un partido jugando contra Canadá, un gol del abuelo muy sonado, un gol del abuelo cruz, ajá, que, pero que ya estaba lesionado, o ahí se lesiona, y bueno, pues pasó un periodo difícil, tan es así que, pues ya no le alcanzó, para estar, este, y este, y bueno, y luego después de ese, de esas eliminatorias, van a Copa, a Copa América, en esa, en esa, que llegan a la final, de Copa, Copa América 93, creo, no estoy muy seguro, regresan, y luego viene, Copa de Oro, que juega en México, se juega en el Estadio Azteca, y después, después que pasa eso, y empieza el siguiente torneo, en la liga, es cuando, Miguel Mejía, habla conmigo, y me llaman a la selección, ya, este, después de que fue, la Copa de Oro, Interesante, oye, hablaste de, de César Ruiz Menotti, y, el golpe de calidad, lo dan ustedes, los jugadores, siempre, una generación, con mucha calidad, pero el golpe, si es, el golpe de mentalidad, si se da con Menotti, siendo sinceros, Marcelino, tú, hoy, como un verdadero entrenador, con la formación que tienes, si fue un golpe de, de mentalidad, en el fútbol mexicano, la, la, la inducción aquí, de César Ruiz Menotti, desde mi punto de vista, sí, 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 y bueno, pues es, era, este, esa era, esa era la, la, la indicación, y la verdad que sí, este, si no fue fácil, no fue fácil, porque, de los primeros partidos, el partido, de los primeros partidos que a mí me tocó jugar, que me tocó ir, este, fue un partido que jugó, no es, mal no recuerdo, jugamos en Miami contra Brasil, y recuerdo que esa vez nos hicieron cinco, seis, cinco, cero, y obviamente, pues todo el mundo, pues cabizbajo, todo el mundo, pues, dolido, porque bueno, pues a pesar de que era Brasil, con figuras, y como quiera que sea, pero no te pueden hacer cinco, no, porque no, no, no estábamos, este, obviamente no, no te quedas convencido de lo que pasó, y pues pues es que no puede ser, entonces, la palabra de Manuel Ticoron, no se preocupen, no pasa nada, esto es parte del proceso, tenemos que seguir siguiendo, machacando, no por esto, vamos a cambiar, este, tiene que seguir, y bueno, pues la verdad que al final, fue así poco a poco, hasta que se logró cambiar esa, esa mentalidad, y sí, te repito en lo personal, sí creo que fue un parte de aguas ahí con mi anote. Perfecto, bueno, tu historia de selección es muy, muy agradable, digo, la verdad que aquí es muy fácil juzgar, y que decimos que porque no somos campeones del moda, también ojalá que tuvieran aficionados y comentaristas campeones del mundo, o sea, la verdad ha crecido enormemente, quien se acuerda de mundiales anteriores, no competíamos, y te toca ya ese mundial de 94 en Estados Unidos, ese primer juego contra Noruega, tú entras de cambio en el minuto 71, no inicia, no eras titular de inicio, ¿cómo viviste primero desde, desde la banca, ese juego México-Noruega? Mira, primero, la historia es, yo venía jugando desde que yo, desde el primer llamado con Mejía Verón, yo venía jugando titular, 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 y los últimos dos partidos no los jugué, porque, obviamente, decíbanme desde el entrenador, recuerdo el primer partido que no jugué, fue jugábamos en la despedida, jugábamos en el Estadio Azteca, no recuerdo si con Ajax, o algo así, bueno, ganamos el partido, el partido de despedida, y después, bueno, jugamos un partido en Orlando, en Orlando contra Irlanda, y ganamos, y bueno, pues ahí se define el equipo, el equipo que iba a ser el equipo titular, y no, realmente no aparecemos, pues tú lo dijiste dentro de cambio en el, en el, en ese, en ese partido, y era un partido que era complicado, la verdad era difícil, y Noruega estaba pasando por un momento, tenía, muy fuerte, un equipo muy, de mucha fuerza, mucha fortaleza, este, sobre todo peligroso, en su juego aéreo, no sé, te recuerdo, yo me acuerdo, un centro lantero, no sé, me da como dos metros, y bueno, es complicado, pero, viéndolo desde la banca, era un partido ganable, un partido donde tuvimos oportunidades, de poder, de poder hacer el gol, y poder, no ser ventaja, pero bueno, pues en circunstancias del fútbol, o errores, o desaciertos, o fallas, bueno, pero no logramos concretar, y bueno, pues ahí el partido, se empieza a complicar, y después, bueno, pues con el 1-0, ahí se nos, se nos complicó, ese partido, ¿no? Al final, al final del partido, pues ya quisimos, pero pues ya, ya no pudimos. Y entraron tú, y Benjamín Galindo, el cambio, y hubo un cambio radical, también en la actitud, y en el ataque, del equipo mexicano, y se pierde, a lo mejor llegan presionados, al segundo partido, que era clave, era ver, una derrota, te dejaba afuera, con mucha presión, me imagino, llegaban a ese juego, contra Irlanda. Sí, era, ya bueno, el segundo partido, se volvió, ganar, o sí o sí, no tienes otra alternativa, ¿no? Porque después, bueno, pues ya está muy, se iba a cerrar, se iba a complicar, este demasiado, ¿no? Dos partidos, este, perdidos, o igual, un empate, pues no te servía, no te servía de mucho, quizás, quizás el empate, ¿no? Pero no podías, este, correr esos riesgos, o pensar en tu buena suerte, irte al último partido, precisamente porque era contra Italia, en un partido, pues obviamente, por demás, se sabía que era, que era complicado, ¿no? Y por eso era el famoso grupo, el grupo de la muerte, entonces, pues la mentalidad, fue esa, y bueno, pues ahí sí hubo, hubo, este, pues algunos cambios, algunos cambios, que se hicieron para ese segundo partido, y creo que bueno, pues al final el resultado te indica que las cosas, pues se hicieron bien, y dieron, dieron, los cambios dieron a este resultado, porque el primer partido no jugó Jorge Rodríguez, entra, entra Jorge, este, Aspe estuvo suspendido, primera, el primer partido, entra Aspe, juega Joaquín del Olmo, sí, y, él y, y entro yo, entonces son los que entramos para ese segundo encuentro, y bueno, pues creo que se vio, el equipo se vio bastante bien, a pesar de que al final se cerró con un 2 a 1, pero creo que fuimos un equipo que dominamos el encuentro, tuvimos las mayores oportunidades de gol, y donde el equipo jugó, siento que jugó bastante bien. Muy bien, fíjate que equipo, Jorge Campos ese juego, iniciaron, Claudio Suárez, ya estuvo con nosotros, Juan de Dios Ramírez Perales, que ya estuvo con nosotros, Nacho Ambris, que ya estuvo con nosotros, mi gran amigo, aquí mi excelente amigo, jugador de primer nivel, Marcelino Bernal, García Aspe, Joaquín del Olmo, Jorge Rodríguez, Carlos Hermosillo, Luis García y Zague, es el equipo que inició, o sea, una media impresionante, y el golpeo de balón, que yo creo, pues ahí tenían, este, todo un grupo de jugadores para pegarle a balón, parado de darse gusto, ¿no Marcelino? Sí, sí, también ahí, este era una, ahora sí que era un agasajo, el ahí, el que le pegaba a los jugadores, tú, este, Aspe, Ambris, hombre, hasta también Jorge, le pegaba muy bien a la bola, sí, cuando se equivocaba, Joaquín, también lo pegaba, cuando lo grabaron, cuando falló el penal, sí, sí, oye, este juego, mete dos goles, Luis García, y uno, John Aldrich, al minuto 84, se cierran el marcador, pero realmente el juego fue dominado por México, y llegan a un juego muy complicado, mi querido Marcelino, que yo desde ahorita adelanto, de los varios goles que hiciste, yo creo que este para ti, para los aficionados al fútbol en general, fue un gol que quien lo vivió lo cantó, se emocionó, se rió, lloró, todo, en esa Italia-México, mi querido Marcelino, qué juego, qué selección italiana, cerraban un grupo de la muerte, con Noruega, con Irlanda, y cerrando con Italia, híjoles, complicado, ¿no? ¿Cómo llegaban a ese partido contra Italia? ¿Cómo se sentían anímicamente, Marcelino? Anímicamente, muy bien, porque mentalmente estábamos preparados, porque ya, volvamos al partido anterior, ese triunfo nos dio esa fortaleza, pues, esa motivación para enfrentar el último encuentro, donde, bueno, pues, teníamos que ir por él, pero, bueno, ya no estabas, de alguna manera, obligado, desde el principio, a salir a, como caballo desbocado, a ir por el triunfo, sino, bueno, ahora sí que estaba cerrado, en cuanto era tan, tal grupo de la muerte, que estuvo cerrado hasta la última, hasta la última jornada, entonces, la verdad que estábamos motivados, para ir por ese, por ese, por ese triunfo, y es un de ahí, digo, de la, de la mentalidad, de que, bueno, pues, es que ir a ganar ese encuentro, es ganable, traen figuras, lo que sea, pero, y es Italia lo que ha hecho a través de su historia, pero, bueno, es un partido que tenemos que ir al frente, y que tenemos que ir a, a ganar ese encuentro. Oye, Marcelino, si vemos el entorno, un grupo cerradísimo, un cierre con la presión, que dicen que no sabemos manejar, a veces los mexicanos la presión, a ver, un equipo de Italia, con jugadores como Paolo Maldini, fuera de serie, Costa Curta, estaba Roberto Baggio, ya estaba Donadoni, estaba Daniel E. Mazzaro, jugadores, que hice una historia en Italia, que ha sido una selección, no tan solo mundialista continuamente, sino campeona del mundo, de las principales selecciones en los mundiales, llegan al final, y en minuto 48, Mazzaro mete el gol en el 1-0, ¿qué sentiste en ese momento, cuando te cae el primer gol, que dices, ¡chín! ¡Qué complicado, ¿no? Sí, sí, sí es complicado, pero bueno, también es, es ahí donde tienes que cambiar el chip, no decir, bueno, pues ok, ya recibimos gol, no estaba presupuestado, porque la idea no era, no era recibir gol, era a nosotros hacer gol, para poder tratar de, de manejar el partido, pero las circunstancias se dieron de otra manera, y bueno, pues tenemos que ir al empate, mínimo al empate, o sí, o sí, entonces, creo que el equipo insistió, adelantamos líneas, y creo que se vio un poquito más de presión, con un poquito más de llegada, donde empezamos a topar, este, a tapar esos espacios, y bueno, pues a crear oportunidades, de que nos diera esas oportunidades de, de gol, digo, no fueron demasiadas, porque obviamente, pues hay un rival complicado, y bueno, pues todo el mundo lo sabemos, y tal el famoso Catenach, ¿no? Claro, oye, pero ese 28 de junio del 94, corriendo al minuto 57 del partido, perdiendo 1-0, estando en juego, la clasificación a la siguiente fase, en el grupo de la muerte, puro equipo europeo, mucha fortaleza, juego aéreo, buena marca, y llega Marcelino Bernal, y es el 1-1, ¿qué sientes Marcelino? Pues una emoción muy grande, tú sabes que, el gol en cualquier momento, en cualquier momento, es la culminación de algo, pero en este momento, es otra cosa Marcelino, en esas instancias, no, no, claro, pero, pero a lo que voy es que, el gol es la culminación de, de algo, de una jugada, inclusive en las cascaritas, tú haces un gol, y te dejes todo eso, imagínate jugando ya en un, en ese nivel, en el mundial, pues obviamente, la explosión es, soltar la adrenalina, que está ahí cargada, donde bueno, pues obviamente, el estar perdiendo, el poder lograr empatar, y decir que podemos, y estamos, estamos ahí todavía, en la, en la pelea, pues la verdad, que es algo, pues muy, muy emocionante, y de repente, bueno, pues son cosas, que de repente, no lo puedes, este, expresar con palabras, ¿no? Oye Marcelino, ese 28 de junio del 94, no te marcó a ti nada más, a México, marcó todo un país, imagínate, ese minuto 57 del juego, millones de mexicanos, saltando, gritando, abrazándose, por un disparo tuyo, Marcelino. Sí, fíjate que, bueno, siempre uno, el hecho de ir a Selección Nacional, el representante de, pues de todo un país, ¿no? Y te das cuenta de la cantidad de, de habitantes que tiene el país, tú eres el representante, pues es una emoción muy grande, ¿no? Y, bueno, te das cuenta, de lo que pasa en ese momento, pero no, pero a la vez, no dimensionas, es la verdad, bueno, personal, no dimensioné en ese momento, lo que, lo que, lo que, lo que ocasionas, sí se paraliza y todo el mundo lo ve, y todo, pero lo que provoca, el ganar es un festejo y todo eso, pero nunca dimensionas a tal, a qué grado, ¿no? Este, y, bueno, después de esto, después del término del partido, cuando vamos al hotel, y ya en la cena y todo eso, este, nos ponen imágenes de lo que está pasando, pues en México, en diferentes ciudades, de los festejos, y, bueno, y ahí sí te das cuenta realmente de lo que provoca, un triunfo, o un, o un resultado, importante, o, o un gol, lo que provoca, la magnitud de todo lo que, lo que provoca, ¿no? Yo te puedo asegurar, Marcelino, que acuerda las circunstancias a lo que sea, este gol, es uno de los que queda, más claro en la memoria, y más fresco en la memoria del, del mexicano, un gol, gritadísimo, fue una emoción, nadie pensaba sacarle un resultado así, a, a, ya había hasta resignación, porque, la historia misma te, te crucifica, pero, pero llegas y haces ese gol, que maravilla, llegan a la siguiente fase, un partido muy complicado, un equipo muy sólido, muy fuerte, el caso de Bulgaria, ese 5 de julio del 94, ¿cómo llegan a esta fase, Marcelino? Porque siempre hablan de que vamos al quinto juego, vamos sobre esto, como que te pones un límite, y eso a veces tampoco es bueno, ¿no? O sea, es como la meta, y quizás, no habláramos tanto, no presionáramos tanto con los medios y demás, pero, ¿cómo llegan a este juego anímicamente contra Bulgaria? Pero llegamos bien, obviamente motivados, este, nada más representan lo otro un poquito, es un gol que me dejó marcado, es el anterior, es que no te dejó marcado a ti, nos dejó marcados a todos, sí, pero me refiero en la cuestión de marcado, porque, a través de, de, mi historia de jugador, en diferentes equipos, hice iguales más bonitos, de más distancia, más espectaculares, sin embargo, este me dejó marcado por, un poco, o un mucho por el gol, pero demasiado por lo que representó. Por la trascendencia, el gol más trascendente en tu vida, pero de, de muchos goles, de mexicanos, de los más trascendentes en la historia. Así es, y bueno, referente al partido contra, contra Bulgaria, fíjate que sí, llegamos más motivados, porque bueno, después de haber pasado, en este famoso grupo de la muerte, en primer lugar, pues no podemos decir, que cada, cada mundial pasa, entonces, pues sí, la verdad, motivados, un rival que, que nosotros lo habíamos complicado, pero sentimos que era un partido, pues, este, ganable, menos complicado que, que, que Italia, pero bueno, por eso, pues se ve que trabajarlo, todos los partidos son complicados, y, y bueno, pues tienen que trabajarse, pero sentimos que por nuestra motivación, y como, este, nuestro equipo, y como estábamos jugando, pues, tenemos muchísimas posibilidades de, de, de ganarlo. Sí, o sea, era un equipo que venía embalado, con una gran mentalidad, con un buen, una muy buena generación, que así lo demostró, de principio a final, de sus participaciones. Empezamos ganando un gol de Pelé, de García Pepe, y después, bueno, pues viene el, viene el empate, ¿no? Una jugada que se da, estoy con un bombazo ahí, y bueno, pues, nada pudo hacer, este, Jorge, por ese, por ese, en ese, en ese disparo, pero bueno, pues, es que jugamos mejor, un equipo que estábamos, este, presionando, tenemos ahí, tenemos algunas, algunas llegadas, y creo que una cosa que vino a cambiar mucho, el rumbo, bueno, no creo, así fue, que cambió, desde el punto de vista, el rumbo del partido, fue la expulsión del búlgaro, porque primero nos quedamos once contra diez, nosotros, y bueno, y lo que nosotros hicimos primero, porque bueno, pues estás viviendo el partido, estás viviendo, y nosotros, Luis García ya estaba amonestado, entonces hablamos con él, Luis, este es un, para mí, primeramente, Luis es un excelente, era un excelente jugador, un jugador fuera de serie, un jugador que tenía gol, este, mucha entrega, o sea, tenía un chorro de condiciones, todo eso, pero tenía algo en contra, que era su carácter, que de repente, como decimos, coloquialmente, se le cruzaron los cables, y de repente, pues, no encontraba razonamientos, entonces, decimos que se calmara, que como antes, siempre lo decíamos en el arroz, siempre decíamos, si expulsó a uno del otro equipo, va a tratar de compensar, entonces, pues cálmate, este, vamos a hacer las cosas con calma, que bueno, pues ya tenemos más posibilidades, pues estamos, tenemos más posibilidades, obviamente, de ganar, de ganar el partido, y también creo, fíjate, que un poquito nos faltó, o faltó desde la banca, también ver ese, ver ese tema, ¿no? Porque, desafortunadamente, mira, primeramente, el rival ya se echó un poquito para atrás, ahí se echó un poquito para atrás, tratando de contragolpear, empezaron a acoparse, entonces, realmente nos estaba apostando por los errores de espacios, un poquito, el tener nuestra posición de balón, estábamos bien, pero no teníamos demasiada penetración, porque bueno, pues tenemos que trabajar y elaborar las jugadas, para poder tener nuestras opciones de gol, pero desafortunadamente, luego viene la expulsión de Luis, entonces, ahí también se complica el partido, y todo, pues se vuelve más, este, más cerrado, más trabado, y al final de cuentas, ellos, desde, no sé, desde mucho antes de que terminaron el tiempo regular, ellos siempre apostaron por ir a los penaltis, y bueno, al final, al final les dio resultado, pero yo pienso que, a través del tiempo, dicen que, este, el que hubiese pasado, pues obviamente no, no, si hubiese, no existe, pero, nosotros tuvimos muchas palabras, y pienso que nosotros debimos de haber ganado un tiempo reglamentario. A veces, a veces siendo sinceros, sí se generan muchas jugadas, pero, en el transcurso de los mundiales, platicaba, en el juego, en aquel juego donde nos gana Alemania, llegan mucho, juegan mucho, y tienen opciones, pero no la meten, a veces pasa eso, ¿no? con México, porque, como que falta el momento de la definición, hacer la diferencia, en muchas ocasiones, ¿no Marcelino? Sí, sí, el, 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 el toque de calidad, ¿no? Este, siempre es ahí donde marca la diferencia, con esa calidad de gente, que, bueno, pues que puede hacer, la gente que llega, porque normalmente se habla de los delanteros, pero, no siempre somos los que tienen las oportunidades, siempre hay gente de medio campo, o gente que viene de atrás, laterales, o centrales, qué sé yo, que tienen esa posibilidad, y pues hay que definir, y es, afortunadamente, pues, no hemos logrado, este, definir los momentos importantes, en los momentos críticos, en los momentos donde se tiene que marcar la diferencia, no lo hemos hecho. Oye, Marcelino, llegan a penales, ¿quién, quién decide quiénes van a tirar los penales? Mira, la primera pregunta siempre fue, ¿quién se siente bien? Ah, ok. Esa es la cuestión, ¿quién se siente bien para poder tirar? Entonces, bueno, pues una vez que ya, los que decimos que estamos bien para tirar, entonces, ahí ya se decide quién, quién, quién tira, ¿no? Claro, este, Mikhailov, tenía vulgar y un porterazo también, igual que este es Jorge Campos, un referente, incluso capitán del equipo, inicia Alberto García Azte por México, cuando empieza a tirar el primer penal, yo creo que fue el único que fallaría en su vida, ¿no? Pues si no, fue el único, de los poquitos que pudo haber fallado. ¿Cambió su estilo? ¿Qué pasó? No, no pienso que él tiró bien, pienso que tiró bien, simplemente, pues si a veces quieres colocarla tanto, que se te va, porque si va arriba, como normalmente a los tira, con potencia, y bueno, realmente se le, se le, se le fue, ¿no? Simplemente, sí, no creo que haya alguien que quiera fallar. No, claro, no, es que se ve muy fácil, por eso quiero hablarlo, luego Balakov también se lo ataca a Campos, y luego te toca a ti, tú llegas igual, confiado, diciendo, voy a tirar igual, lo tiraste igual que como lo tirabas cotidianamente. Fíjate que, que esta es una de las cosas, que yo siempre me he dicho, yo, ahí titubeé un poco, y cuando titubeas, normalmente fallas, yo primero, mi primera instancia es tirarlo fuerte, cuando yo, este, me he hecho para atrás, y bueno, a final de cuentas no es pretexto, porque pues ya, ya, ya lo último, ¿no? pero sí sentí que, no voy a llegar con la fuerza para pegarla, te decía, bueno, decido cambiar para poder, este, colocarlo, y ahí es donde, bueno, pues ahí lo fallo, y pienso que en la, en la indecisión, es donde fallo. Sí, sí, o sea, es que se ve muy fácil, pero, pero son circunstancias muy especiales, el lugar que lograron, el aposicionamiento, hasta donde ya, como llegaron dominando al rival, pues es muy meritorio, falla Jorge Rodríguez, me acuerdo de esa escena, que todavía lo toma en la televisión, y dice, tu cuate, estuvo contigo en Toluca, y mete Claudio Suárez, se sintieron muy cerca, que cuando, el último penal, ya con, con el Scope, que, que gana Bulgaria, ¿qué sientes? ¿qué dices? ¿pudimos llegar? ¿nos faltó? ¿o dices, pues fue la satisfacción? ¿fue de un juego de tú a tú? ¿pudo ganarlo cualquiera? De hecho, nosotros en el juego tuvimos más oportunidades, ¿qué piensas al final del partido, que estabas caliente, me imagino Marcelino? Sí, no, bueno, mira, son dos cosas que piensas, en el momento, piensas, este, Tamar, tuve en mis manos, la posibilidad de, pues, de poder, este, de poder avanzar, esa posibilidad, de ese famoso, jugar ese quinto partido, el ganarlo, ese, ese momento, es una cuestión de, de desilusión, de, de tristeza, en esos, en esos momentos, ¿no? Y de repente, bueno, pues obviamente, la gente que está cerca, alrededor, pues hace su labor, de tratar de consolar, y, y hablarte, cositas, pero a veces, pues en ese aspecto, en esos momentos, no entiendes racionamientos, pero ya después, pues ya, está dentro de lo frío, ya cuando estás en el hotel, todo, ya cuando estás en tu cuarto, y entonces, si viene esa cuestión, no, pues es que si luchamos, de tú a tú, tuvimos, tuvimos superiores, pues simplemente, pues no la metimos, y evidentemente, lo de los penaltis, es un volado, pero, por si te queda esa amargura, porque en el momento, pudimos hacer algo más. Llegaste en plenitud, a ese mundial, Marcelino, llegaste en un momento, espectacular de tu carrera, ¿no? Pues llegué bien, fíjate, pero, yo me sentía bien, físicamente, creo que todo, todo anduvo bien, pero yo llegué con 36 años, ahí. Pero llegaste pleno, te meten en el 71, en el primer juego, y ya no soltaste la titularidad. Sí, ya no, ya no estamos, aprovechamos la oportunidad, y bueno, pues eso, bueno, pues estamos ahí, en lo que es, sentirte bien, y andar, y andar motivado, ¿no? Oye, ya, para mí una excelente participación, fue un equipo que hizo vibrar, ese juego contra Italia, cuando le ganan en Ilana, yo acuerdo como gritaban los comentaristas, contra Bulgaria fue, se quedó, con la inquietud, ¿no? De que si se guardó los cambios, de que se hizo todo aquel fenómeno, ¿no? Con Mejía Varón, un hombre muy decente, muy inteligente, sé que es difícil, se guardó los cambios, se necesitaban hacer cambios, tú ya hoy como estratega, porque él mismo también lo puede visualizar, diferente a los años. Mira, es una cuestión complicada, porque son momentos, es la cuestión del momento, o sea, tú tienes que tomar las decisiones, en su momento, y, yo no sé, si, qué tanto, qué se hubiera cambiado, porque, te repito, que en el partido, cuando, cuando viene la expulsión de, porque eso ya fue después, cuando viene, no, cuando viene la expulsión del, del búlgaro, eso no se cierran los espacios, entonces, ahí es donde, tú dices, bueno, si hubiera cambiado, el hecho que entrar así, porque, bueno, tendrías que sacar a alguien de atrás, para poder ir a, a buscar este, ese gol que te marca, que te marca la diferencia, entonces, son cuestiones, te digo, que se tienen que tomar, en su momento, y que a lo mejor, el equipo jugó muy bien, dominó el juego, y yo, o sea, yo, para mí, ya ahorita, obviamente, a Toro pasado, yo creo que el detalle de Luis García, ¿no? A lo mejor, si hubiera entrado Hugo, qué bueno, hubiera entrado otro, también, qué bueno, el tema era, desde mi punto de vista, sacar a Luis, ¿no? Para no dar esa, esa posibilidad, y no dar esa, esa ventaja, pero por otro, no sé, digo, yo no, no me atrevería a decir, que se guardó los cambios, porque, pues, también, si el equipo estaba bien, estaba funcionando, desde el aspecto turístico, pues, a veces, pues, no tendría caso el cambiar, ¿no? Quizás, porque también sería, en tu momento, es refrescar lo que está dentro de la arena, pero la gente que estaba adentro, estaba bien físicamente. O sea, los búlgaros no se entiendan lo duro, sino los tupidos, los dominaron. Sí, sí, entonces, digo, entonces, ahí viene mi, pues, la cuestión, mi idea, no sé, bueno, entonces, si los cambios, pues, no sé, digo, no, no sé, digo, nomás sería refrescar, entonces, porque en todo caso, también sería, pues, hombre por hombre, porque también, el hacer un movimiento, cuando estás jugando bien, también te viene a desequilibrar, te viene a desconcentrar, te viene a, a este, Andan y Bejía Varón ahorita es ingenio, ¿no? O sea, así somos. Así es, así es, así es. Qué bueno. Son pequeños detalles que se tienen que correr, y riesgos en, en, en el momento. Excelente. Marcelino, ¿a qué edad llegas al Mundial de Francia? Al final de, perdón, hace rato comenté que 36 años, llegué a 32 años al Mundial de Estados Unidos, al de Francia llego a 36 años. Y aún así, te tocan jugar minutos en dos partidos, ¿verdad? Sí, 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 a veces, bueno, son cuestiones de decisiones de los entrenadores, ¿no? Pues, mira, yo entro, en el primer partido contra Corea, cuando el partido estaba 1-1, cuando yo entro, y obviamente, pues solamente los cambios tienen que ser repulsivos, ¿no? Entonces, entro y de alguna manera, pues, al partido le damos, este, nos vamos con la victoria 3-1, donde, bueno, te vas satisfecho con lo que haces, con lo que hizo el equipo, obviamente, pues, con los tres puntos que, con que ganaste, entonces, bueno, tú esperas tener un poquito más de participación, pero al final de cuentas, pues, son decisiones de los entrenadores, entonces, ya no tuve participación, en el segundo, ni en el tercero, hasta el cuarto partido contra Alemania. O sea, ahí sentiste que, te, pudiste haber jugado más tiempo. Sí, yo sentía que podía haber jugado más tiempo, pues, tal, mejor, obviamente, es un entrenador, pues, tiene su equipo, tiene su jugador, pero puedes entrar de cambio, ¿no? O ser, pero bueno, al final de cuentas, también, por otro lado, también es cierto, las cosas se dieron, el equipo calificó en la siguiente fase, las cosas, o sea, bien, yo, no es, este, otra cuestión, pero yo juego el último partido, también, circunstancias, porque en el penúltimo, bueno, en el último partido de la, de la primera fase, no sé si recuerdas que el cruzano Ramón Ramírez, sí, entonces, bueno, pues, ahí es donde tengo la oportunidad para entrar, este, poder jugar, pero es una cosa que yo, al final dije, bueno, pues, no sé qué pasa, ¿no? y entrenamos los días previos al, al partido contra Alemania, y, Manolo Lola Puente habla conmigo, y me dice, pues, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? bien, motivado, con ganas de jugar, bueno, pues, ahora sí, bueno, pues, vas a jugar, o con, para titular, toda la cosa, Llega ya el partido, charla, este, da la alineación, aparece con la alineación, pues, todo, todo bien, y al último, antes, antes, ya empezamos a salir del salón, donde, donde se dio la charla, y me llama, mi hija Verón, y me dice, que este, que como me sentía, no, pues, bien, me dijo, no, pues, hay que echarle con todo, hay que meterle todo eso, porque vas a, a jugar este, medio tiempo, y bueno, eso no me sorprendió, ¿no? porque, bueno, medio tiempo, pero, yo le dije, bueno, pero Manolo, pero, si vamos ganando, si estoy jugando bien, ¿qué pasa? Vas a jugar 45 minutos, y efectivamente, jugo 45 minutos, un partido que, este, estábamos bien, y muy bien, el equipo que estábamos dominando, este, yo también me recuerdo, que Alemania, no era el equipo tan potente, este, y bueno, con la gente que tenía, pero estábamos jugando bien, estábamos dominando, y yo, sentía que era cuestión de tiempo, para que cayera el gol, y bueno, pues, efectivamente, este, ahí fue donde, fue 45 minutos, y bueno, en esos, en esos tiempos, yo me acuerdo bien, que, él siempre quiso, hacer en muchos entrenamientos, y en algunos partidos, hizo que él quería que, Claudio Islares, jugara de medio de contención, y Rodrigo Lara, jugara defensa central, y bueno, creo que fue donde pagamos, también ahí, consecuencias, porque, porque no se recuerda, que los goles, fueron precisamente, en la zona, donde está Rodrigo Lara, que, yo no lo critico, ni mucho menos, no es, el comentario es, que tú no puedes, jugar una posición, que tú no dominas, no era la posición, que dominaba, o sea, que improvisaste, porque, porque entonces, tú llevas a un jugador, por la posición en que juega, entonces, tú juegas, no es lo mismo, meter a un jugador, por una emergencia, así, bueno, pues el equipo, tiene que jugar de esta manera, entonces, este, al final, creo que, pagamos, pagamos consecuencias, y en base a esto, volvemos a la situación, de que cuando tienes posibilidades, de poder hacer, el gol que te marca decisivo, porque no sé si recuerdas, que Luis Hernández, estuvo para hacer el 2-0, y no lo hicimos, para exactamente, para matar, no lo hacemos, y después, bueno, viene la reacción, y recibimos los goles, que tuvo un mundialazo, también Luis Hernández, no cuatro goles, en ese mundial, así es, no, 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 un mundial espectacular, para Luis, oye, este, pues ese, como que ese momento, y ahorita que sale la explicación, que interesante, porque si fue la crítica, y sobre todo, se hizo directa, Rodrigo Lara, pero como dices tú, lo improvisaron, en una posición, que no era la de él, pero al final de cuentas, Marcelino Bernal, juega dos mundiales, entonces, todo lo que, Marcelino, en dos mundiales, campeón con Puebla, campeón, este, con Pachuca, toda la historia, en los equipos, que estuviste jugando, que ya hicimos, todo un viraje, pues, con entrenadores, a nivel selección, muy importante, es que aprendiste cosas, que desechaste cosas, que supiste cuál era, lo que podías hacer de uno, lo que no deberías hacer, ya lo dijiste también, y luego, empiezas tú ya, tiempo antes de reiterarte, me imagino, con una visión de decir, puedo entrenar, en un futuro, me imagino, Marcelino. Sí, 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 bueno, pues ya vas, este, metiéndote en otras, en otras, este, en otras dinámicas, no, en otras formas de pensar, ya vas pensando, este, qué podrías hacer, qué no puedes hacer, si hay oportunidades, posibilidades, pues muchas cosas, ya te van pasando por la cabeza, porque obviamente también, ya ves cerca tu retiro. Perfecto, entonces, tú ya en 2006, de 2006 a 2009, eres auxiliar, ya lo habías dicho en el Santos, ¿con quién, con Benjamín? Con Benjamín Galindo, bueno, es que primeramente, tuve un proceso, yo cuando, yo me retiro 2001, 2001, noviembre del 2001, así, y al siguiente torneo, van pocos partidos, y me llama gente, de Pachuca, bueno, porque bueno, solamente uno ya, tiene mi título entrenador, hay que dirigir, y entonces me llaman, y me ofrecen una segunda división, ahí en Pachuca, y entonces, bueno, pues la tomamos, ahí estuvimos, estuve ahí un torneo, este, con esa segunda división, y luego después, un torneo, con lo que antes llamábamos, ya ves que antes se llamaba Reserva, después era Torneo, no recuerdo, bueno, en ese momento, se llamó Torneo Juvenil, que era, viene siendo la que Reserva, la que jugaba previo, a los partidos de primera división, me ha tocado también dirigirle un año, y bueno, eso es lo que duramos ahí en Pachuca, luego salimos, y, pasa un torneo, y al siguiente torneo, es cuando, tengo la oportunidad, de estar con Benjamín, y Galindo, para estar ahí, en García García Santos. Y te gustó mucho, esa experiencia, y la aprovechaste bien, mi querido Marcelino. Sí, no, me gustó, me gustó, es una cosa, bueno, que me ha dado la atención, y bueno, pues a veces, uno siente que tiene la capacidad, uno cree que tiene los, los conocimientos, y bueno, pues no queda otra más de que, pues, desengañarte, no realmente saber si puedes o no puedes, hay que estar ahí. Ya te estabas preparando para entrenador, luego te toca tu experiencia en Hermosillo, estuviste, estuviste en Monterrey, estuviste en Los Cabos, ¿no? También. Estuve en Tampico. En Tampico también, o sea, tuviste buenas experiencias, pero una pregunta, Marcelino, un jugador mundialista, exquisito, y de resultados en clubes, que es bien querido a la fecha, muy querido, muy recordado, no cierran, no se cierran mucho las oportunidades, a veces, por ser mexicano, sinceramente, como entrenador, como que no hacen un viraje los clubes, hacia lo que se ha forjado aquí, de que se ha formado, que le han dado al fútbol, que lo conocen, que se preparan, y son muy pocas las oportunidades. Sí, yo siento que sí, son pocas, pocas oportunidades, pienso que la primera opción, siempre es voltear al extranjero, y no lo que tienen, no lo que tienen en casa, ¿no? Y yo lo que te comentaba, es trato, dale la oportunidad, si no funciona, bueno, pues adiós, entonces ya piensa en otras alternativas, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente no se dan así las cosas, y bueno, pues lo vemos año tras año, lo vemos en el fútbol mexicano. Extraordinario. Oye, una carrera plagada de éxitos, plagada de éxitos, pero quiero preguntarte primero, bueno, ya en el mundial, en mundiales o juegos internacionales, ¿cuáles fueron los marcajes más complicados que tuviste para ir haciendo el cierre? ¿Cuáles? Como acá ya me dijiste, pues marcar en México a Benjamín Galindo, a Antonio Carlos Santos, en la liga doméstica, a nivel internacional, ¿cuáles fueron tus principales retos? Híjole. Muchos. Muchos, pero bueno, uno de los que me tocó, Markelli, bueno, pues que era, que siempre fue muy, muy, solamente no es jugar contra él, que me tocó, y la verdad que se hizo un jugador muy complicado, a Zidane, se hizo un jugador. Un abrazo, ¿no? Sí, sí, un fuera de serio, un fuera de serio. Ese fue de tus principales retos, de las marcas que más disfrutaste, la de Zidane. Sí, sí, la verdad más que más disfruté, porque bueno, no siempre tienes la oportunidad de aprender gente a este nivel, y bueno, pues ver ahí, ahora sí que de repente te hacen ver tu suerte, ¿no? No, pues, oye, Marcelino, ese mundial fue una gran vitrina, ¿sentiste que te pudiste haber ido al extranjero? Oye, ¿no se complicaba? Yo pensé que se complicaba, pero pienso que, a pesar, 94 pudo haber sido. ¿Verdad? Yo pensé que se tuvo un buen mundial, y donde se pudo haber, y podido dar una posibilidad, una oportunidad, para poder probar suerte, y ver, y ver realmente de qué estamos hechos. Oye, una carrera plagada de éxitos, tiene pocos, pero unos a veces muy significativos momentos de tristeza. Si yo te digo, club, selección, lo que sea, ¿tu momento más triste? Selección, la derrota con Bulgaria. Esta, te la sentiste muy cerca, el pase, a la siguiente fase. sí, ese pequeño escaloncito, estuvimos ahí, este, y bueno, pues, en general, en el fútbol, pues, mi lesión, mi lesión, creo que, en el momento que, mejor andaba, fue cuando vino, esa lesión, esa, 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 ruptura de mi ligamento, eso fue, algo que, que cortó, ese, ese inercio, ese ritmo que yo, que yo traía, pero bueno, son gajes del oficio, el fútbol así es, los deportes así son, y bueno, pues, es que dicen, yo he escuchado mucho que dicen, no, es que se lesionó cuando menos esperaba, pues no, yo nunca esperé lesionarme, nunca, yo nunca lo esperé, ni en el mejor momento, ni en el peor momento que estaba jugando, nunca lo esperé, pero bueno, pues son cosas, este, que sabemos que estamos expuestos a ellos, y que bueno, pues que pueden suceder, y bueno, desafortunadamente, ahí me sucedió, y me sucedió en el momento, quizás menos oportuno. Oye, momentos, más difícil ahora, momentos, el mejor momento, el más emocionante de tu carrera, platicábamos Barbie, tú y yo, de que ese gol no lo olvida nadie, ese gol ante Italia, pero ahora tú dinos, ¿cuál fue el momento más emocionante de tu carrera? Gente que tuve varios, sí, yo sé que sí, ese, 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 ese gol contra Italia, bueno, definitivamente, bien marcado, pero fíjate que ese gol, ese, ese gol que te digo, que me tiene el repechaje, jugando con Pachuca contra Morelia, para pasar a lo que era Lille, que también fue algo, muy emocionante, algo que me marcó dentro, en lo personal, digo, solo de los datos, recuerdos, emocionantes, que, que, que me pasaron. Oye, Marcelino, lo mejor, la mejor, es bien difícil, pero para cerrar, la mejor media cancha, con la que te sentiste más cómodo en tu vida? Híjole. Pues esa de 94, y la de Puebla, estaban despeluznantes. Oye, es que eso te iba a decir, es que son esas dos, para mí, las más, este, eh, buenas, mejores, espectaculares, porque, bueno, cada uno tenía. O sea, Aspen, Mortero, Chepo, híjole. El caballo cosío, ¿no? También era. Pero era más burrito, era más burrito. El caballo es burrito ahí, más o menos. No, no, mira, es que, a lo que voy es que son, ya en serio, son cuestiones y cualidades diferentes, ¿no? El caballo era un, un jugador que no se cansaba, ahí venía, este, y dentro, desde mi punto de vista, eh, con el balón no era demasiado, este, apto para, para hacerlo, para, para hacerlo, ¿no? Pero sí, esos jugadores necesarios, en un equipo que te corre todo el partido, que te recupera, balones, este, y esos, pues, son importantísimos. Pero sí, pero en el aspecto de, de, de hacer el cambio, hacia la ofensiva, ahí es donde le costaba un poco. Ese es lo que dice. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué le dirías ahorita, a la afición de Puebla? Hijo, primero, pues, gracias por esos momentos agradables, que, que pasamos ahí, este, en el equipo, obviamente, la, la gente, la gente le atribuía ese agradecimiento, por ese apoyo que, que en lo personal me dio, pero bueno, también en la, en general al, al, al equipo, y que bueno, que, que siempre el equipo motivó a esta gente, para, para, para que sintieran esas emociones, y en ese momento le diría, bueno, pues, que le tenga paciencia a su equipo, ¿no? que, yo creo que poco, dentro de poco, este equipo va a ser, protagonista, va a ser un equipo más competitivo, y que va a volver a dar esas satisfacciones, ¿no? Pero, para eso también necesita el apoyo de la gente, obviamente, en el estadio. Oye, cerrando, Tata Martino, tú viviste el periodo con César Luis Menotti, ¿qué piensas del Tata Martino? Le ves, ves buenas expectativas, ves complicaciones, es válido, es mejor que le den tiempo, ¿tú qué opinas después de estas últimas participaciones, de selección mexicana? Bueno, pues, es que también estamos a la vuelta de las esquinas eliminatorias, digo, pues, si necesita tiempo para estas eliminatorias, que definitivamente no van a ser fáciles, no van a ser fácil, y creo que también nuestra selección está pasando por una etapa, vaya, complicada en la ocasión, creo que es, entre problemas internos, y que también tiene que venir ese cambio generacional, porque también ahí nos está, nos está, este, costando, y que creo, al final de cuentas, creo que nuestra selección va a calificar, va a ir a, va a ir a, va a tener ese boleto al mundial, y obviamente que se tiene que preparar muy bien, ¿no? Creo que va a haber tiempo para, para prepararse y tener las mejores opciones, ¿no? Y que bueno, pues, que tomen las mejores decisiones, porque a veces, este, tenemos que llevar a los mejores jugadores, a pesar, muchas veces, de que, pues, las problemáticas que hay, ¿no? Lo estoy viendo ahorita los momentos, ahorita lo de, lo de, lo de chícharo, que está esa problemática, del por qué no va, o qué si va, pues, es una decisión complicada, yo sé, que los medios de comunicación ponen lo suyo, así es, que ponen, presionan, presionan, promueven a veces, promueven a veces, gente, tú lo sabes, dividen, promueven, entonces, son, son situaciones complicadas, donde bueno, pues, yo creo que, y sí, pero el entrenador tiene, el entrenador muy claro, lo que tiene, lo que tiene que hacer, y creo que en estos momentos, pues, sí lo tiene claro, lo que tiene que hacer en el caso específico de chícharo, pero creo que hay otros jugadores que también, pues, no están pasando por buen momento, y sin embargo, pues, ahí están, creo que son momentos también para, para ese cambio generacional, porque bueno, pues, también, los olímpicos hicieron un buen papel, donde hay mucho talento, y donde bueno, pues, yo creo que, pues, ya estarán también para las grandes ligas. Oye, ahí sí cierro, entonces, un hombre muy inteligente, muy de buena fe, poco mal, habla mínimo mal de alguien, nada, no he escuchado, México es una, una selección que ha rompido, ustedes le dieron solidez, empezaron una etapa de consolidar, viene a dar el salto de calidad, selecciones como Italia, tuvo a Camoranés, y varias selecciones han tenido jugadores naturalizados, ahora con Funes Mori se ha generado un grave, un debate, sobre todo una división de opiniones, ¿consideras que vale la pena tener a Funes Mori en la selección, Margellino? Mira, eh, desde el punto de vista, no es, no es Funes Mori, no es el caso de él, yo, creo que nuestra selección tiene que ser de mexicanos, desde el punto de vista, que sea de mexicanos, yo creo que también, eh, si, si bien es cierto, no tenemos ahorita, en el caso de Centro Lantero, que no tenemos, eh, un Centro Lantero que ha marcado una diferencia en otros momentos, pero también es promovido también por los propios directivos, digo, ahorita, nuestros jugadores, eh, Raúl, Chicharo, Henry, este, viene, tienes al, este, cuate, el Centro Lantero, el Centro Lantero, el Centro Lantero, entonces, siento Macía, no sé, siento que sí, ah, después no de trabajo, pero realmente, también nuestros directivos ahí, complican la situación, porque, pues, todos los centros delanteros que tenemos en nuestro fútbol mexicano, son extranjeros, entonces, también, cómo queremos tener jugadores delanteros, cómo queremos tenerlos, de repente trabajamos, no, sí se trabajan, ciertos equipos, sí trabajan, en ciertas fuerzas básicas, cierto, sí trabajan, pero entonces, ¿por qué no hay centros delanteros jugando en esos equipos? Es cierto. Y entonces, desde mi punto de vista, siempre lo he pensado, por nuestra selección mexicana, tiene que ser jugadores mexicanos, y no porque sea malinchista, ni mucho menos, pero sí lo que es, yo creo que es bien importante, bueno, si somos tantos millones de habitantes, claro que tenemos que tener jugadores de calidad, centros delanteros, volviendo al tema del 94, tenemos Carlos Hermosillo, estaba Hugo Sánchez, después, después estuvo Burgetti, entonces, sí tenemos, así hay, sí hay centros delanteros, pero sí, bueno, mientras hay que trabajarlos, sí hay que darle la oportunidad, desde el centro delanteros, preferimos, depende, moverlos de posición, porque esa plaza del centro delantero, no está ocupada por un extranjero. Es cierto, fíjate que interesante, con gente de fútbol, con gente que sabe, porque es bueno empezar a ver en perspectiva las soluciones, o sea, hay que trabajar más, pero hay que debutarlos, hay que consolidarlos, hay que darle la oportunidad, pues la verdad, ha sido una práctica excelente, Marcelino, es un gran conversador, una excelente persona, un gran futbolista, dejaste una huella imborrable, siempre cerramos con un par de saludos, te quiero pedir un saludo para Isaac Camarena, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya del Estado de Jalisco, que te admira mucho, Isaac Camarena. Un saludo muy afectuoso, gracias. Y a un gran jurista del Poder Judicial Federal, un hombre muy probo, muy honesto, Juan Carlos Mora Hornelas también. Juan Carlos, un saludo muy afectuoso. Pues la verdad que vamos a estar dos minutos fuera del aire con Marcelino Bernal, pero ha sido un deleite tener a Marcelino, un hombre, un ícono de Puebla, en mucho un ícono, primer título de Pachuca, donde pasó fue un hombre profesional recordado en Toluca, en Monterrey, al final de su carrera en Pumas, en la selección doble mundialista, un hombre muy centrado, con una gran calidad, con un fuello impresionante, en una época que no era tan común, una movilidad notable, una recuperación de balones como pocos, y un tiro de larga distancia, de media distancia, le dicen yo, Marcelino Bernal Pérez, les pedimos esta entrevista, y nos vemos en la siguiente, gracias a todos ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!